Hola a todos, sean bienvenidos y bendecidos en conciencia. Hoy estamos con la primera clase del taller de terceros. Esta clase que va a ser abierta y gratuita para todos. Y aquellos que desean continuar con las últimas dos clases de activación y práctica pueden después preguntar por el grupo o pueden mandarme un mensaje privado. Todos los que estén mirando por casualidad, porque se enteraron por el canal de YouTube, alguien les pasó el enlace, les voy a dejar en la descripción mi WhatsApp para que me puedan preguntar si todavía pueden unirse, porque pueden ir en dos o tres meses. Pero podemos coordinar algo para hacer una activación grupal cada un mes, por ejemplo. Entonces ahí van a tener mi información en la descripción del grupo o en los comentarios. Las personas que estén mirando esta clase en diferido en YouTube, los invito y les agradezco que escriban en los comentarios del video las experiencias que van teniendo. Cuando hagamos la meditación del final de la clase, los invito a compartir o en el grupo de chat de este tercerojo para que podamos decodificar qué es lo que han podido percibir. Y recuerden, como les dije anteriormente en el otro curso, el testimonio de uno sirve mucho para la otra persona. ¿Sentí o no sentí nada? Si no sentiste nada, mejor aprovecha acá que tenés la oportunidad para comentarme y yo poder guiarte y ayudarte. Pero es necesario que haya esa acción. Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar un PDF. Acá tenemos solamente imágenes al azar porque, como les dije, el PDF final se los voy a mandar mañana o el viernes. Vamos a comenzar. Bueno, primero me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Andrés, tengo 27 años y yo soy de Argentina, Buenos Aires. Trabajo como terapeuta holístico desde hace tres años. En los cuales, para mí, fue fundamental el desarrollo del tercer ojo. Para mí, todo terapeuta holístico, toda persona que quiera comenzar en el mundo espiritual, la base es autoconocimiento y tercer ojo. ¿Por qué? Porque el tercer ojo nos conecta con nuestra intuición. Y ya nosotros sabemos cosas, pero vamos al tarotista, vamos al vivo de Andrés, para confirmar aquello que ya sabemos. Hacemos una sesión de registro, pero ya sabemos. Necesitamos confirmarlo. Entonces, el desarrollar, equilibrar, descalcificar la glándula piñal y equilibrar el chakra tercer ojo, lo que nos va a permitir es generar más confianza en nosotros mismos. Conectar con nuestra intuición. Dejar de lado el ego y dejar de lado la mente que nos hace poner en duda, cuando nos pone en jaque mal. Y sobre todo esto nos va a beneficiar, a los que vienen del curso de rating, les va a beneficiar porque a la hora de visualizar la energía, la energía que vamos a mandar para nosotros mismos, va a ser mucho más fácil. Porque cuanto más intenciones pongas, más potente es la sesión. Cuando hagan meditaciones guiadas, van a mejorar la imaginación. La imaginación sería más a nivel terrenal y la visualización es a nivel espiritual. Entonces, mayor efectividad va a tener esa visualización para sanar, para el objetivo que tenga esa meditación. Va a mejorar nuestra calidad de sueño. Hay muchos que están interesados en los sueños lúcidos. Entonces, esto también va a ayudarnos a lograr esos sueños lúcidos. Recuerden que para todos va a ser siempre diferente. Y recuerden, les quede bien claro que yo no les activo el tercer ojo. Lo hacen ustedes. Nadie externo les puede activar el tercer ojo. Sí los puede ayudar, los puede guiar. Una sesión de reiki puede limpiar la energía que está estancada en el tercer ojo. Pero son ustedes quienes activan el tercer ojo. Son ustedes quienes la estimulan. ¿Bien? Bueno, dicho esto, a mí en lo que me ha ayudado el tercer ojo, la apertura, la conexión, el trabajar día a día, me sirve en mi trabajo que es terapeutolístico. A la hora de hacer las lecturas de tarot, de oráculo, es necesario tener desarrollado la intuición, desarrollado el tercer ojo, porque las cartas son simplemente una herramienta. Yo podría tomar estos objetos y también formar un oráculo. Podría tomar estas organitas y formar un oráculo. Entonces, podría tomar una hoja, como les dije, para la segunda clase, los que quieran continuar, les voy a hacer como un mini oráculo para que ustedes puedan trabajar con la intuición y ese oráculo es esa herramienta, para que tengan como apoyo, porque es eso, el apoyo, esas herramientas. Pero, más allá de los que nos puedan brindar registros, tarot, oráculo, nosotros también vamos a percibir energía, vamos a percibir información, vibración, a través de conectar con el chakra corona, de conectar con el chakra tercer ojo. Y hay algunos que, al desarrollar el tercer ojo, van a desarrollar sus dones. Si recuerden, nuevamente, se van a cansar de escucharme esto, pero les tiene que quedar bien claro. Todos tenemos todos los dones. No hay gente que haya sido bendecida, sino que trabajó en vidas pasadas. Y es por eso que en esta vida nació con ese don nato. Nosotros somos creados a imagen y semejanza. Es decir, ya tenemos todos. Somos dioses. Somos co-creadores de esta realidad. Hay un pasaje de la Biblia que dice que un discípulo le pregunta a Jesús cuántos dioses hay. Y Jesús le responde que hay tantos dioses en el cielo como tantos hombres en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Dios. Somos co-creadores. Acá, en la mente, es como una impresora. Nosotros enviamos esa señal a través de los pensamientos, de las intenciones, de las emociones, una energía, y esto va a mandarlo al universo, a Dios, como quieran llamarlo, y ahí está la impresora madre, y que va a imprimir esos pensamientos, todo eso en lo cual vos resonás y vibras. Y luego se va a manifestar en la realidad, a través del mundo físico, a través de las relaciones, a través del dinero, a través del trabajo, del éxito, tus sueños, tus proyectos. El exterior es un reflejo del interior. Entonces tienen que comprender eso. Que les quede bien claro que todos tenemos los dones, y tenemos que desarrollarlos. Y para mí es importante, primero, empezar con la intuición. Las mujeres van a darse cuenta que las mujeres dicen que tienen un sexto sentido. Un sexto sentido. Raíz. Chakra raíz. Chakra sacro. Chakra plexo solar. Chakra corazón. Chakra garganta. ¿Y cuál es el sexto? Chakra. El chakra del tercer ojo. Entonces las mujeres tienen un poquito más desarrollado lo que es el tercer ojo, porque tiene que ver con la energía femenina, y la energía femenina, que es la intuición. Bien. Entonces vamos a comenzar con... A ver, les voy a compartir el PDF. Y vamos a comenzar con esta frase. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto lo van a encontrar como pasaje en la Biblia. Jesús de Nazaret. Vuelvo a repetir. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lámpara del cuerpo, es decir, la iluminación para poder... La luz, para poder ver por dónde camino, es el ojo. ¿Por qué dice el ojo y no los ojos? Porque es el tercer ojo que tenemos, ¿sí? Así que, si tu ojo es bueno, o sea, está equilibrado, todo tu cuerpo, incluyendo los cuerpos energéticos, los cuerpos de los otros chakras, estará lleno de luz. Luz, iluminación, alta vibración. Bien. El despertar del tercer ojo puede familiarizarnos con campos tan complejos como la meditación, el desarrollo espiritual y el yoga. Acá no les paso de página porque no no tengo la... no tengo preparado el PDF, solamente tengo imágenes para acompañar, ¿sí? Eh... déjenme un segundo y ahora continúo. Bueno, a través de nuestros ojos podemos observar, los ojos físicos, podemos observar las maravillas del mundo terrenal, de la Tierra, ¿sí? los elementos, la naturaleza. Así como también podemos percibir este mundo a través de los cinco sentidos que son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Pero hay un sexto sentido y con ese sexto sentido, el tercer ojo, de alta percepción sensorial puedes abrir la puerta a los reinos sutiles de la existencia. Puedes desarrollar un ojo interior y una visión del mundo invisible, ver más allá de estos cinco sentidos. Consiste en múltiples dimensiones, realidades alternativas, planos sutiles, mundos espirituales repletos de luz y universos paralelos de belleza indescriptible. Ese ojo de sabiduría y conocimiento de iluminación e intuición es a lo que nosotros llamamos el tercer ojo. En la clase de hoy vamos a derribar algunos mitos que son esenciales para la apertura del tercer ojo. Porque todos están emocionados, ansiosos por hacer la apertura del tercer ojo, pero ni siquiera saben qué es un chakra, ni siquiera saben cuál es la función del tercer ojo. Y por porque todo el mundo está en las redes sociales, en los grupos de Facebook diciendo quiero abrir el tercer ojo, qué puedo hacer para abrir el tercer ojo, qué meditación, qué mantra, pero no es tan sencillo. Y en tal caso de que sea sencillo para esa persona abrir su tercer ojo a través de cualquier técnica, si no hay una técnica en particular que diga si esta funciona. Yo acá voy a combinar un montón de técnicas que a mí me han servido y que le han servido a mis alumnos del ciclo anterior. Entonces, ¿podrían hacer la activación? Sí. ¿Pero qué pasa? Tienen que comprender qué es lo que están activando. Hay muchas personas que tanto en Reiki como en el tercer ojo decían sí, quiero la iniciación. Ya. Pero, espera un segundo. ¿Para qué querés abrir el tercer ojo? ¿Para qué querés aprender Reiki? Si no sabés para qué sirve, si no sabés cómo funciona, si no sabés con qué energías trabaja. Entonces, una vez teniendo la base teórica de cualquier sistema, Reiki, registro, constelaciones familiares, regresiones a vidas pasadas, si no tenemos la base teórica, es como la nada, por más que tengamos el don, porque no vamos a saber cómo manejar, y sobre todo mucho peor que las personas quieren ayudar a otras personas, porque teníamos, me incluyo, el complejo del héroe de querer salvar el mundo, pero, para poder salvar el mundo, primero me tengo que salvar yo, y para poder cambiar el mundo en esta nueva era, debemos comenzar desde adentro, porque el exterior es un reflejo del interior, entonces, cambiando, sanando, autoconociéndome, desde adentro, cambio mi realidad, al cambiar mi realidad, elevo mi vibración, y así como podemos absorber energía negativa, como pueden hacer unas cosas negativas, podemos nosotros elevar nuestra vibración, y contagiar esa energía positiva, porque cuando comenzamos en despertar espiritual, muchas veces nos tratan de loco, incluso nosotros mismos creemos que estamos locos, nos aíslan, nos separan, las familias dicen cosas de nosotros, o dejan de hablar de nosotros, entonces, es como que nos vemos aislados, somos la oveja negra de la familia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si vos seguís enfocando tu energía en los demás, no vas a poder seguir avanzando, porque tenés que enfocarte en vos, y cuando te enfocás en vos, comenzás a cambiar, comenzás a sanar, comenzás a tener una nueva vida a través de las herramientas que elijas, a través de lo espiritual, ellas, esas mismas personas que se alejaron, que te criticaron, te hicieron algo, o que no te iba a funcionar, cómo vas a creer en eso, eso es del diablo, o lo que sea, se van a dar cuenta ellos mismos todo lo que has logrado, todo lo que has avanzado, todo lo que has sanado, entonces, son ellos quienes se acercan y te piden el consejo, o la ayuda, en el caso de que ya sean terapeutas, te van a pedir sesión de reiki, te van a pedir lectura de tarot, o de lo que sea, ¿sí? Entonces, con el ejemplo, es cuando nosotros podemos aportar al mundo, cambiar el mundo, y también, cuando uno dice, hay muchas madres que se acercan a mis cursos, a mis consultas, porque quieren ayudar a su hijo que tiene alguna adicción, pero nosotros no podemos intervenir si no nos permiten, no podemos intervenir si esa persona no quiere cambiar o sanar, o no está preparada para sanar en acción, accionando, ¿sí? Entonces, lo mejor es siempre desde el ejemplo. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso, algunos ya estuvieron en la clase de ayer de reiki, y ahí conocimos un poco los chakras, voy a hacer un poco así cortito con la teoría del chakra del tercer ojo, y después vamos a profundizar más, ¿sí? ¿Qué son los chakras? Los chakras son centros energéticos, vórtices que se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral, hay más de cien, pero siempre estamos enfocados en estos siete porque los demás son subchakras, ¿sí? Entonces, equilibrando un chakra vas a equilibrar los que están después de ese, ¿sí? Entonces, estos chakras los tenemos todos, ¿sí? No es que alguien no lo tenga, ¿sí? Incluso las personas que no tienen brazos, que no tienen manos, también tienen a nivel en el cuerpo etérico, energético, también tienen los chakras palmares. Yo también me pregunté, ¿y si me llega un alumno que le falta una mano o que no tiene las manos, ¿puede hacer reiki? ¿Sí? Bueno, sí se puede porque tenemos ese otro cuerpo y ahí, bueno, trabajamos desde otra manera, desde la intención y este cuerpo energético que les decía. Bueno, entonces, tenemos siete chakras que lo esencial es que vayan equilibrando de abajo hacia arriba para que todo el progreso que hagamos en el corazón, en el tercer ojo, corona, texosolar o lo que sea, vaya teniendo una base sólida porque son como mesas que se van apilando y si la de abajo está desequilibrada y le falta una pata, las otras que están arriba se van a desequilibrar nuevamente, ¿sí? Entonces, el chakra del tercer ojo se encuentra acá, por encima del entrecejo. Creo que me están viendo porque yo no me veo. Y este tiene un color violeta o azul oscuro, ¿sí? Es indiferente, depende de quién lo enseñe o la imagen o lo que sea, pero siempre va a ser azul oscuro o violeta o índigo también, ¿sí? Ustedes tomen un solo color, el que les resuene y el que siempre se les repite y quédense con ese color. Bien, la función de este chakra es la percepción extrasensorial, es decir, percibir más allá de nuestros cinco sentidos. Recuerden que si nosotros conectamos con el tercer ojo, estamos conectando con el mundo espiritual, con el mundo energético. Un segundo. Y nos va a permitir ver la Matrix. Algunos que sean de FX van a comprender este concepto de que estamos dominados por una elite o por el diablo, como quieran decirle, que nos están manipulando, que nos están contaminando, que nos están contaminando los alimentos, el aire, lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros activamos este tercer ojo, podemos discernir podemos ver que todos los políticos son los mismos que crean esto de las peleas de dos bandos y en realidad están del mismo lado y nomás están haciendo ese show para ver quién tiene el poder, pero en realidad gane uno, gane el otro, van a hacer lo mismo. Las guerras, hay mucha desinformación, hay mucho interés en otras cosas que por ahí si no estamos preparados o por ahí si no no tenemos la base necesaria de la historia cultural de ese lugar no vamos a comprender y mucho menos la base espiritual y energética que tiene esos lugares donde están las guerras. de hecho hay algo una teoría bueno una teoría no es es algo real que tiene que ver con la glándula piñal que no lo voy a decir acá porque ya saben youtube y las redes sociales censuran este tipo de contenido entonces cuando estemos en el chat después cuando inicié la clase les comento cuál es eso que no es una teoría de conspiración sino que es algo real y cuando terminen de ver la clase lo van a comprender y van a decir yo escuché esto pensé que era una teoría pensé que era invento pensé que era una película pero no está sucediendo eso bien entonces vamos a poder conectar con el mundo espiritual vamos a ver vamos a quitarnos el velo de Isis y el principio básico de este chakra es el conocimiento del ser el conocimiento de nuestra alma de nuestros cuerpos etéricos emocionales mental físico la integración de no la integración el conocimiento de estos cuerpos y el chakra coronal la integración de todos estos bueno la correspondencia corporal del tercer ojo es el rostro obviamente los ojos el oído la nariz el cerebelo y el sistema nervioso central la glándula del tercer ojo es la glanda pituitaria yo en un tiempo creí que la glándula del tercer ojo era la glándula piñal pero no trabaja con la glándula piñal y el tercer ojo pero la glándula piñal es el chakra el chakra corona tu glándula es la glándula piñal y la del tercer ojo la glándula pituitaria pero tercer ojo y glándula piñal trabajan en conjunto bien bueno las funciones de este tercer ojo es tomar conciencia de que creamos la realidad a través del pensamiento esto que le decía el exterior es un reflejo del interior lo que nos da poder de crear nuevas realidades y dejar atrás aquellas que ya no son funcionales cuando nosotros nos damos cuenta de los patrones que se vienen repitiendo de generación en generación estos conflictos familiares que veo que se repiten mi abuela se repiten mi mamá y yo lo vuelvo a repetir ya sea en el dinero ya sea en el trabajo ya sea en las relaciones ya sea en los hijos bien entonces comienzo a ver estos patrones y comienzo a tomar conciencia y cuando tomo conciencia luego puedo aplicar las herramientas que sean necesarias también podemos ver esto capaz que sea más del chakra corona pero con el chakra tercer ojo es como un 10% un 30% de lo que realmente vemos con el chakra corona y lo que podemos llegar a ver también es los arquetipos en el día a día cuando por ejemplo aparece bueno un arquetipo básico que recuerden que en lo espiritual si todo sucede por una razón pero tampoco tenemos que ir a los extremos porque estamos cerrando nuestro chakra estamos abriendo demasiado nuestro chakra corona porque estamos creyendo en cualquier cosa y estamos creyendo en todo y todo a la vez cuando no tienen coherencia entre sí mismos por ejemplo las plumas y sí a veces aparecen las plumas como un arquetipo de que están presentes tus guías pero si vos tenés afuera un árbol donde se juntan todas las palomas y obviamente pierden plumas tiene que ser una ocasión especial tenés que haber pedido tenés que sentir en ese momento algo acá en el corazón la intuición y no desde el ego desde lo mental entonces ahí también podemos ver cuando el chakra corona está muy abierto cuando me creo todo lo que veo en internet sobre lo espiritual cuando aplico todo lo que veo sin conocer la teoría para qué sirve en qué me va a beneficiar y sobre todo cuál es la intención que lo voy a poner porque para abrir el tercer ojo hay que poner una intención hacer la apertura del tercer ojo no es ver fantasmas no es ver lo que otros no ven no solamente es conectar con nuestros dones porque vamos a ir hacia adentro vamos a ver nuestra energía a lo largo de nuestra vida en patrones en arquetipos que yo tengo que sanar o sea voy a ver mis sombras y a algunos no les gusta ver sus sombras a algunas personas no les gusta que el papá el hermano o el compañero le diga estás equivocado no estás haciendo mal así no tenés que tratar a tu hijo así no tenés que hablarle a tu mamá y si eso no les gusta imagínense cuando vayan hacia adentro activen su tercer ojo y vean las cosas que tienen que sanar en lo que estaban equivocados entonces tercer ojo ayuda en diferentes cosas y después hay que ponerle una intención porque está bien practicás practicás pero no sabés qué es el tercer ojo no le pones una intención no sabés para qué sirve abrís tenés una vibración baja pensás en cosas negativas te interesa lo que es el bajo astral los viajes astrales esa parte donde es de baja vibración te interesa de los fantasmas de las entidades de los demonios qué sé yo y qué va a pasar cuando abras tu tercer ojo tu mente tus ojos tus pensamientos tu energía va a estar enfocado en esta en esta parte y qué hay en esa parte todas cosas negativas entonces cuando abras el tercer ojo vas a ver solamente eso cuando hay todo un mundo un espectro de baja y alta vibración entonces te vas a enfocar solamente en lo negativo cuando podrías conectar con tus guías espirituales con Dios el universo con los elementos pero qué pasa estás enfocado ahí entonces primero hay que tener una base y sobre todo un proceso interior y saber que no es solamente como en las películas tener don y salvar a las personas salvar a las personas de una de una muerte o de saber qué es lo que va a suceder a nivel mundial un terremoto que esto que aquello ¿sí? bien continuamos con este chakra cuando está equilibrado con el corazón abierto ¿sí? perdón equilibrado con el chakra corazón la persona puede enviar energía de sanación a distancia ¿sí? lo puede hacer sin ser iniciado en Reiki va a enviar su energía y no es recomendable pero si es iniciado en Reiki cuando utiliza el símbolo para enviar a distancia va a ser mucho más fácil va a ser mucho más potenciado ¿sí? bueno hay la posibilidad de acceder a otras dimensiones aparte de la física es decir si yo me formo en registros akashicos y ya desarrollé mi tercer ojo automáticamente voy a poder conectar con 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 los registros lo mismo que con regresiones a vías pasadas me va a ser mucho más fácil acceder a ello y podemos recibir información en forma de pensamiento imágenes y sonido cuando activamos el tercer ojo cada uno va a recibir la información por ejemplo hacemos una meditación hago una pregunta y cómo me llega la información algunos le llevan pensamientos algunos en olores algunos en palabras algunos en una energía en una sensación en imágenes en como si fueran películas o fotos cada uno va a ser diferente con colores los colores de los chakras entonces ahí uno tiene que hacer una práctica para poder conocerse cómo yo canalizo es lo mismo que con los guías espirituales cómo me puedo conectar cómo puedo charlar con mi eso lo tenés que descubrir vos te puedo dar diferentes técnicas puedo decirte cosas que podés hacer pero no es que esa te va a servir tenés que fijarte vos cómo canalizás cómo te conectás con esa con ese guía y cómo te responde si te responde a través de plumas si te responde a través de de películas de mensajes de otra persona bien bueno qué más tenemos cuando este chakra está desequilibrado tenemos deficiencias de aprendizaje problemas de coordinación y desórdenes de sueño y aquellos que tienen insomnio tienen que equilibrar el tercer ojo y después vamos a ver cómo también como les había dicho solamente algunas personas que tienen la esquizofrenia se debe a que tiene el chakra tercer ojo muy abierto porque como les dije van a haber un montón de cosas no está equilibrado no tiene una base imagínate si esa persona en las épocas de antes fueron criadas con que dios te va a castigar con que hay demonios que te poseen que vas a ir al infierno esa persona cuando abra su tercer ojo porque lo trabajó en vidas pasadas va a haber un montón de cosas negativas no hay información no hay apoyo de la familia termina volviéndose loco literalmente entonces yo creo realmente que a futuro se va a estudiar el tercer ojo y el chakra a nivel espiritual para tratar la esquizofrenia no digo que tal vez se cure pero si va a poder equilibrar un poco armonizar y sobre todo cuando esto se detecte a una edad temprana y se le brinde toda esta información a nivel espiritual no va a llegar a tal extremo de requerir estar encerrado en un psiquiátrico o medicación eso es una una opinión mía si pueden estar de acuerdo o no sea verdad o no pero es lo que yo siento bien bueno ¿qué estimula el tercer ojo? la autoapreciación el autoconocimiento y la meditación mucha mucha meditación ¿por qué la meditación? porque para poder nosotros canalizamos recibimos mensajes nuestros días están ahí presentes por ahí decimos sí, ayúdame mandame una señal y estamos tan perdidos distraídos en este mundo porque nos bombardean con un montón de información de basura y a nosotros nos gustan los placeres de la matrix que no podemos darnos cuenta de lo que tenemos enfrente esa señal esa guía todo este mundo espiritual estos arquetipos entonces la meditación es importante para calmar la mente porque cuando vamos a preguntar y vamos a necesitar la ayuda y queremos una respuesta nuestra mente va a querer responder lo que quiere escuchar ¿sí? nuestra mente va a ir de acá para allá entonces al estar en estado meditativo al tener una buena práctica nuestra mente va a estar relajada tenemos que vaciar la mente recuerden que los pasos de Dios se escuchan cuando estamos en silencio cuando estamos en meditación ¿bien? bueno continuamos vamos a ver un poco de por qué debemos desarrollar el tercer ojo los beneficios del tercer ojo y que no se habla mucho por ahí siempre te dicen los beneficios y son tres beneficios y son los más de película ver cosas que no ven los demás ver fantasmas o energías pero a veces no te dicen el detrás por ejemplo 10 cosas por las cuales no deberías abrir tu tercer ojo no estar preparado no tener una base no tener práctica no tener una intención este ojo es de sabiduría e intuición y literalmente es tu maestro interior es como les dije al principio la lámpara del cuerpo es el ojo el tercer ojo entonces cuando vos necesitas ayuda cuando necesitas encontrar todos quieren encontrar su misión de vida todos queremos encontrar nuestro propósito y bueno a través del tercer ojo a través de tu intuición vas a poder yo me río por cosas que me pasaron con respecto al tercer ojo y seguir la intuición que son muy locas pero después tomaron sentido como les digo siempre pequeñas piezas de gran rompecabeza entonces el tercer ojo es nuestro maestro interior no vamos a depender de otras personas acá como les dije presten atención si tienen ganas y disciplina y práctica se van a llevar herramientas para que no dependan ni de mí ni de nadie más en la India el planeta Júpiter se asocia al tercer ojo y se llama Gurú Júpiter Gurú es por eso que los Gurú que están en la India por ejemplo Sat Gurú que por ahí es más conocido en esta época todos esos Gurú el significado en realidad es maestro el maestro interior para que encuentres a tu maestro interior palabra que puede traducirse como preceptor espiritual o maestro por otra parte si se despierta y se desarrolla el tercer ojo estaremos abriendo las líneas las líneas de comunicación entre yo y mi yo superior entre nosotros y el universo Dios como quieran llamarlo y que puede hacer ese maestro interior por ti puede hacer milagros cuando se abre el ojo de la sabiduría interior te introduces directamente en el flujo de la guía divina vas a comenzar a fluir todo cuando te suceda algo negativo etiqueta desde lo terrenal desde me conviene o no me conviene vas a poder ver para qué sucede eso hacia dónde te estás llevando porque te estás sacando de la zona de confort bueno querés lograr esto no te quedes brazos cruzados se van a mover las cosas y uno va a decir ah pero por qué perdí el trabajo porque te va a llevar uno mejor porque te quejabas y no querías seguir trabajando de eso y por qué me separé si yo quería mejor yo quería estar bien en el amor pero estar bien en el amor esa persona no estaba bien y tampoco era para vos no estaban en armonía entonces no te preguntes por qué te separaste sino para qué para encontrar a la persona correcta o tal vez sea necesario ese tiempo de separación para que cada uno trabaje en sí mismo y luego puedan estar en armonía entonces comienzan a fluir cuando conectan con el tercer ojo toman mejores decisiones decisiones conscientes aprenden a distinguir entre lo que es real y lo que no las noticias lo que nos venden y luego sigue la verdadera guía interior que estás recibiendo a mí hacer la apertura del tercer ojo hizo que literalmente a mí me encantaban las golosinas y todo lo que son los dulces todos los alimentos procesados y que me hacían mal y cuando hice la apertura del tercer ojo comenzó a desagradarme mucho dulce me empalagaba y entonces ahora cada tanto porque el cuerpo no necesita el azúcar suelo consumir alguna que otra golosina era fanático de las gomitas y ahora ya casi no antes no podía estar una semana sin tener antojo entonces también por ejemplo no sé todos estos productos que son literalmente sintéticos comenzaba a mi cuerpo comenzaba a rechazarlo de hecho literalmente comencé a tomar más conciencia y a leer los productos y había productos como por ejemplo la leche el saché de leche te decía ahí literalmente alimento a base de tal cosa de leche o no sé algún producto jugo los jugos de naranja que vienen en líquido y los lees y dice que es un jugo en polvo consaborizante a naranja en realidad no es jugo exprimido entonces así pasa con un montón de productos que no nos damos cuenta y están enfrente de nosotros ya ahí es el cuerpo comienza a rechazarlo comienza a sentir sintéticamente estos productos comenzás a diferenciar y a expandir los sentidos como es el olfato y el gusto y podés diferenciar de un producto natural de uno artificial bueno el tercer ojo es el de la iluminación que ilumina con sabiduría la senda de tu existencia es en realidad nuestra guía el faro que guía tu verdadero destino el hogar que habías estado buscando es la luz de la conciencia que todos los buscadores de la verdad están esperando en ese tesoro se ubica tu sabiduría interior la verdadera esencia la fuente de tu auténtico yo y allí está tu hogar el lugar de la paz más perfecta de la comprensión divina del gozo interior de la plenitud y de la absoluta satisfacción el tercer ojo es donde descansa la verdad y donde la mentira muere y desaparece quitamos el velo de Isis nada que sea falso puede existir en la luz de la sabiduría pura el tercer ojo es la sede del discernimiento y la discriminación de lo que es real o no es real allí se distingue entre lo que es real y lo irreal la verdad reluce en su brillo interior donde estás envuelta en la luz divina que brilla de manera ecuánime sobre todo sobre el justo y el injusto sobre el rico y el pobre el sano y el enfermo sobre el hombre y la mujer en todas las religiones clases sociales y segmentos económicos acá comenzamos a dejar de poner a la gente en bandos sino simplemente aceptar las personas como son comenzamos a darnos cuenta que las personas malas son personas que están vibrando bajo lo único que tienen que hacer es elevar su vibración entonces ¿pueden cambiar? sí, pueden cambiar comenzamos a darnos cuenta que las heridas que provocó mi familia mi padre mi madre mi hermano quien sea el abandono de rechazo de humillación durante mi infancia más allá de lo que hicieron lo hicieron a través de su niño interno herido y más allá de eso va a potenciar la persona de quien soy hoy en día entonces por eso dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? y comenzamos a transmutar y preguntarnos ¿para qué? si no fuera por esas situaciones no seríamos las personas que somos hoy en día a menos que sigamos culpándolo culpándolo y victimizándonos y de esa manera solo lo que logramos es estancarnos y generar energía negativa para nosotros que la consumimos nosotros porque estamos llenando nuestro cuerpo mente y alma de rencor ira todas estas emociones que no soltamos bien les voy a comentar algunas situaciones en las cuales he logrado activar el tercer ojo y fluir o sea no activar sino conectar con el tercer ojo la intuición y llegar a cosas inesperadas el día de mi cumpleaños de este año me había ido a a un sector que es como una reserva ecológica que está al lado de unas vías y ahí fui con el objetivo de entrar en estado meditativo de lograr la iluminación de obtener respuestas y ese día venían mis hermanas que mis hermanos y hermanas que iban a hacer iban a festejar mis cumpleaños yo me fui temprano a la noche tenía que volver a la tardecita y cuando yo fui entré en el estado meditativo logré ese estado de de conciencia realmente un estado de conciencia superior y cuando ya me estaba yendo bueno conecté pregunté lo que tenía que preguntar quería saber si realmente era hijo de mi Torah porque ya tenía un montón de señales pero necesitaba la confirmación entonces obtuve las señales me despedí del universo como quieran decirle y yo me tenía que ir o sea salía así y me tenía que ir para allá a tomar el plan y por este lado había una casita una casita que estaba despedida que solamente tenía las paredes en esa reserva que salían ir las personas a caminar a sacar a pasear el perro y de esos costados como dije es al lado de las vías del tren entonces había unos hay vagones entonces hay gente que va a merendar a tomar mate entonces yo me tenía que retirar para aquel lado y ¿qué hice? intuición algo me dice que tengo que ir para allá entonces agarro el camino voy para allá y me encuentro con una persona y esa persona me llamaba la atención era una persona que estaba con ¿cómo se dice? en situación de calle o sea lo notaba por la ropa y estaba con un perro y me llamaba la atención me llamaba la atención y me miraba y cuando miro estaban las paredes así y así y la persona estaba acostada ahí arriba de un cartón y cuando miro delante de la persona que estaba acá acostada mirando hacia allá acá arriba había unos alambres de ahí no sé de qué eran colgando y tenía literalmente como si fuera una soga cuando una persona se va a suicidar entonces dije ok es el momento no sé lo que tenga que hacer pero me tiro a la pileta entonces fui me acercé a la persona le hablé le pregunté qué es lo que le había pasado qué estaba sucediendo y en toda esa charla que estuvimos teniendo me contó de que estaba en una casa que le había ofrecido el hermano pero en realidad era la casa era tomada o sea estaban usurpando ese lugar llegaron los dueños y lo sacaron a la persona que se llama Martín y lo sacaron de ahí y se tuvo que quedar en la calle con el perro entonces fui preguntándole y diciéndole cosas todo sucede por una razón qué es lo que pensaba de lo espiritual yo ahí remitido con eso insistiendo y como que iba charlando poco a poco y le digo vos viste ese alambre que está ahí te hago una pregunta porque en ese momento estaba conectado estaba recibiendo información le pregunto vos pensabas en matarte estabas vamos a decirlo vibrando en esos pensamientos en esa energía porque es muy curioso cómo se ve eso y eso también tiene que ver parte de mi historia entonces necesitaba preguntar necesitaba que si era así poder ayudarlo entonces me dice ¿sabes qué? me quedé pensando y lo miraba y lo miraba porque sí realmente estaba pensándolo porque estaba en la calle y no sabía qué hacer no sabía cómo continuar entonces ahí con la experiencia que yo tenía le fui hablando y empezamos a charlar sobre el papá porque ahí estaba la energía del arquetipo entonces le digo por algo será que te encontré y en ese momento yo me retiré para poder ir a comprarle comida y comprar algunas verduras unas frutas y comprarle la comida al perro entonces me retiré y fui a un un lugar donde vendían de todo un poco tipo dietética y alimentos balanzados para animales mascotas y entonces quería mandar el dinero por transferencias por el celular y no andaba el celular literal les juro que ese día no andaba el celular quería desbloquearlo y no funcionaba y no podía mandarle no podía mandarle no podía mandarle y justo cuando iba a hacer el último intento que ya tenía el alimento y me dijo cuánto era miro hacia sus pies de la persona era una persona adulta mayor y veo que tenía lastimado y tenía una gaza entonces nuevamente algo está sucediendo algo tengo que preguntar entonces le digo qué fue lo que le pasó porque tiene eso y me dice no pasa que yo tengo no sé creo que era diabetes o no sé qué pero era que como que su cuerpo se lastimaba fácilmente eso tenía eso y él estaba cuidando ese lugar que en realidad era de su hijo que lo hacía porque su hijo se había ido a vacaciones entonces yo le digo ah bueno yo justo estaba ayudando a una persona qué sé yo y le pregunto yo creo que las cosas están conectadas por algo y en el momento que dije eso automáticamente pude mandarle el dinero y le digo yo vine acá a meditar y saber algo sobre mi papá y me encontré con esta persona que sé que hay algo que está sucediendo con el papá entonces te pregunto vos ¿hay algo a nivel paternal que tengas que sanar? yo ahí automáticamente activé mi lado terapeuta entonces me dice sí sabes que sí yo le conté mi historia vine a buscar la verdad a conectar que llegue esa verdad y me dice sabes que sí y me río ¿sabes por qué? porque ese hijo al que le estoy cuidando el local en realidad no es mi hijo yo me estoy haciendo cargo de él me hice cargo desde chico entonces ahí cada vez más y más todo iba cerrando después llegaron otras personas a comprar hice ahí como una lectura de oráculo en el momento y después bueno llevé la comida a la persona y seguimos charlando y ahí le pregunté por su papá y ahí me estaba comentando de que no tenía relación con su papá que lo odiaba que tenía una conexión espiritual que hablaba todos los días con Dios que recibía la respuesta pero desde que le pasó la situación con el papá que no me lo quiso contar dejó de creer en Dios desde ese momento y bueno después charlamos un poco más y después bueno me retiré y después no pude volver a encontrar a esa persona si estaba supuestamente había mostrado el otro día que iba a estar en ese lugar pero ya no estaba más no sé si lo sacaron si se fue si logró yo quiero creer que logró todo esto movió energías y que logró obtener algo mejor y cada vez que paso siempre con el tren miro para ese costado a ver si sigue estando ahí y digo no tampoco quiero que esté ahí porque si está ahí significa que no avanzó entonces me quedo con esa esa idea de que algo cambió y que pudo avanzar así que esa es como una mini historia de lo que es conectar con la intuición dejarse fluir a veces recibimos información de otra persona cuando estamos haciendo una terapia nos es difícil poder comunicársela porque ¿cómo es que vos sabés eso? ¿quién te lo dijo? ¿te lo dijo un amigo? ¿te lo dijo alguien? ¿cómo podés saber eso? y nosotros logramos esa conexión y por no saber cómo decírselo comenzamos a dudar de nosotros pero no duden de decirle pidan en ese momento activar el chakra garganta pidan al universo que llegue el momento correcto para decirle lo que tengan que decirle a esa persona sea bueno sea malo porque por el prejuicio o porque la persona por ahí es religiosa uno cree que no nos van a creer o que nos van a rechazar pero créanme que si lo hacen desde el amor y no desde el miedo la persona se va a abrir y tal vez capaz que no se abra en el momento te rechace o no te hable más o lo que sea pero después del tiempo va a sincronizar todo para que esa persona abra su corazón abra su mente abra su tercer ojo y pueda ver la magia que estaba sucediendo ¿sí? bueno continuo ¿cuáles son los beneficios de esta apertura del tercer ojo? total confianza al descubrir tu destino real vas a comenzar a darte cuenta de que tal vez querías ser médico querías ser psicólogo querías ser lo que sea por mandato por generación en generación o porque creíste que te gustaba por pertenecer a la sociedad y después te das cuenta que eso no es lo que realmente querías me sucedió a mí yo quería estudiar psicología me encantaba intenté intenté les juro que intenté no puedo avanzar ni siquiera del pre-ingreso tuve dos años casi tres años y no podía continuar porque tenía que rendir matemática y no avanzaba decidí profesorado de filosofía pero ¿por qué? porque quería profesorado de psicología entonces tampoco quedaban cupos para el profesorado de psicología bueno me paso al de filosofía y el año siguiente tenemos la misma materia rindo y ya entro entré a filosofía y me encantó era todo lo que que estaba viendo en ese momento de lo espiritual y que sí me encanta pero ya estaba comenzando a trabajar como terapeuta entonces quedé en eso mundo terrenal profesor de filosofía mundo espiritual terapeuta decidí por el mundo terapeuta porque incluso justo en mitad de año cuando me iba también profesorado de filosofía cambiaron las materias entonces si yo quería continuar tenía que hacer todos los años sin deber una materia tenía que aprobar sí o sí y si no perder este año y comenzar el año que viene con otras materias entonces dije oh está bien ¿qué quiere ese universo? empecé a ya había me había formado y comencé a practicar o sea tomar consultas y practicar como terapeuta jurístico y ahí es cuando me di cuenta que la psicología y la filosofía estaban unidas en lo que es terapeuta jurística entonces ahí también van a descubrir como cosas que donde ustedes creyeron que perdieron el tiempo eran necesarias tenían una base para lo que realmente es su propósito de vida por eso les digo que no es importante la meta porque hoy podés creer que esto va a ser lo que vos realmente querés pero después te vas a dar cuenta que no es y eso te va a llevar a la zona de salir de la zona de confort para descubrir lo que realmente querés lo que tu alma desea y no lo que tu ego quiere cumplir por establecer establecerse en una clase social en una familia o pertenecer a algún lugar bien después vamos a obtener total sabiduría al beber de la fuente de toda sabiduría yo soy una persona muy callada yo soy una persona que se traba al hablar soy una persona que literalmente está callada todo el tiempo soy una persona que no habla mucho con otras personas que no hay comunicación de estar callado para mí me es incómodo estar callado y yo como ven tengo que dar clases tengo que hablar tengo que expresarme y siempre antes de comenzar la clase pido la asistencia de mis seres de luz que active mi chacra garganta que active mi chacra corazón que active mi chacra tercer ojo y después yo me pongo a ver las clases y digo ¿de dónde saqué estas cosas? si esto no estaba en el pdf si esto no lo había leído ¿de dónde bajo esa información? ¿cómo es posible que tenga tanta confianza y seguridad y después no pueda salir a la calle? que me dé ansiedad que me dé pánico pero prendo la cámara están ahí ustedes llegamos todos conectados con la misma energía y todo comienza a fluir todo este conocimiento esta sabiduría entonces mi idea del proyecto conciencia aquí ahora es que ustedes sepan que si yo hoy estoy acá y estoy entregando todo esto de valor ustedes pueden lograr mucho más porque yo comencé desde abajo desde cero sin saber absolutamente de nada de esto sin tener a nadie de mi familia que tenga un mismo conocimiento de esto sin tener a un profesor en la ciudad de ir a algo presencial una vez sí pude en curso de autoconocimiento pero también ahí se cortó no pude avanzar pero todo eso me sirvió para lo que realmente quería no era eso que quería el ser gnóstico quería el conocimiento del gnosticismo porque eso era parte de mi esencia de mi propósito de mi camino sí entonces yo tuve muchos obstáculos no tanto como podría ser para otras personas pero esos obstáculos que tuve me los puse yo mismo entonces si ustedes están acá es porque ustedes van a poder lograr mucho más que yo recuerden que el alumno el maestro llega cuando el alumno está preparado pero también somos maestros y alumnos yo estoy aprendiendo a enseñar yo estoy aprendiendo cosas cuando me dicen qué significa esto no tengo ni idea pero lo averiguo investigo a ver qué significa qué es también estoy aprendiendo de ustedes así que siempre vamos a estar en esa sincronía de maestro y alumno de ambas partes bueno acceso a los consejeros de interior que te guían en tu camino conexión con los días espirituales habilidad para tomar decisiones sin esfuerzo y con absoluta seguridad claridad mental ante cualquier tentativa desarrollo de habilidades psíquicas e intuitivas de clarividencia clariaudiencia medio unidad pero eso hay que desarrollarlo esto simplemente es la base desarrollo espiritual de la conciencia elevada comunicación directa cómo van hasta ahora los traumé con mis historias van comprendiendo todavía queda un poco más de teoría después hacemos la práctica aproximadamente dos horas ya saben que un poquito más va a durar la clase Elsa una vez escuché que el terapeuta si está abierto ve a sus pacientes como sus espejos totalmente y que le ayudan a sanar primero a él mismo si es así uno puede aprender y puede aprender registro pero si no lo aplica a sí mismo se le van a venir todos los consultantes con el mismo problema si y por más que sanes van a ver algunas cositas que quedaron pendientes por resolver y a mí me sucede yo cuando hago las lecturas en vivo les digo ah mira esto esto también es un palazo para mí o cuando estoy haciendo la lectura la semana pasada hubo una lectura que tuve que era una historia similar a lo que a mí me había pasado entonces quedé como wow que increíble María me apasiona lo que explicás genial Guada todo bien están bien tus experiencias muy bien ok perfecto comunicación con los seres superiores arcángeles maestros ascendidos Dios el universo absoluta paz interior plenitud felicidad y gozo ¿por qué? tanta paz y tranquilidad y plenitud porque el tercer ojo tiene que ver con la mente entonces el ego si separamos el ego de nuestra esencia va a haber esa paz quitamos esos yo psicológicos agregados bueno dones espirituales percepción elegimos don profético y voz directa salud física bienestar bienestar longevidad y juventud sobre todo sabiduría y que es la sabiduría es la práctica del conocimiento habilidad para ver más allá de las ilusiones y percibir la verdad y la realidad bien después tenemos esta frase de Platón en todos los hombres hay un ojo del alma que puede ser despertado con los medios adecuados es muchísimo más valioso que 10.000 ojos físicos acá Platón ya estaba hablando de lo que era el tercer ojo como les dije a lo largo de todo el contexto cultural y social se van a dar cuenta de que estos conocimientos ya estaban ahí solo que con otros nombres o recién estaban descubriéndolo después vamos a ir con Descartes que ahí ya va a ser como muy concreto con lo que es la glándula pineal el docente no piensa con toda la sapienza de de entrar a campo con un poco de teoría pero de práctica muy poco no lo comprendí no sé qué es sapienza Karina me encanta atrapante las cosas que contás y los enseñas bueno hay un montón de historias yo sé que algún día voy a compartir algún video contándoles todas las cosas que han sucedido las maravillas claro un placer me pasa con lo dulce que me ha encantado y ahora ya no tanto porque me ha encantado así comenzamos a percibir los químicos fue una vez que estaba en un estado de conciencia alterado pero consciente y había comido vomitas y de ese día dije no como más porque literalmente podía sentir como si estuviera comiendo un pedazo de goma de auto y sentía los químicos había comprado fiambre en ese momento y el fiambre sentía todo salado era realmente asqueroso bueno continuamos los restos materiales del mundo antiguo acabamos a comenzar a ver el tercer ojo a través de la cultura bueno acá tenemos imágenes del tercer ojo tenemos el símbolo del tercer ojo no sé si estás por acá pero encontré información sobre qué significa cada uno de estos símbolos así que más adelante lo vamos a ver y si no en tu caso que vos estás en un curso completo vas a tener el pdf que habla en profundidad sobre ello bien bueno acá tenemos la el ojo de Horus y la glándula piñal el cerebro el ojo de Horus y acá la parte del cerebro donde podemos ver cómo están reflejados cómo coinciden esta parte esta parte con esta parte esta parte con esta parte esta parte con esta parte y acá tenemos esta otra parte bien ahora vamos a profundizar igual sobre eso bien nos vamos bueno los restos materiales del mundo antiguo de la cultura nos indica que el despertar de ese ojo de sabiduría y percepción sutil ha sido buscado por los seres humanos desde que se encuentran en el planeta esa puerta hacia el espacio interior y los reinos del despertar elevado eran bien conocidos por nuestros ancestros el tercer ojo está ampliamente documentado en el budismo hinduismo y el taoísmo hay esculturas en los templos pinturas murales estatuas en los cuales aparece como un punto el tercer ojo aparece como un punto como una espiral una joya o un ojo en medio de la frente entre los ojos de la cara pero por encima de ellos acá en la imagen de abajo bueno esto es aislando la piñera a ver el tercer ojo bien en el hinduismo también lo podemos ver como una serpiente acá bueno acá habla de la glándula me parece que no puse la imagen bueno tenemos una sola acá ese punto que vemos ahí señalado sería el tercer ojo hay una imagen donde muestra de la cultura de nuestros ancestros de latinoamérica en los aztecas donde se muestra que tienen este punto ahí en el tercer ojo eso va a estar igualmente en el pdf cuando se las miren el despertar de ese ojo de sabiduría y percepción ha sido buscado por los seres humanos desde que se encuentran en el planeta esa puerta hacia el espacio interior y los reinos del despertar elevado eran bien conocidos por nuestros ancestros ah si se lo había leído el cuerpo piñal la glándula piñal acá volvemos a la glándula piñal la glándula piñal tiene el tamaño de un de una pasa de uva de un guisante en un principio la glándula piñal tenía el tamaño de una pelota de golf pero como no la usábamos como nos negaron ese conocimiento o porque no sabíamos cómo usarla se fue calcificando y se fue atrofiando ahora vamos a ver qué es calcificar pese a que el tercer ojo es uno de los chakras y que se sutil que se sitúa en el cuerpo sutil también se asocia con el cuerpo físico y el el tercer ojo podríamos decir que se ubica donde está la glándula piñal la glándula piñal la tenemos ahí en esta imagen de acá arriba es ahí donde dice más o menos creo que dice 45 entonces más o menos a esa altura está el chakra tercer ojo la glándula piñal está justo en el medio de la cabeza entre arriba y abajo y atrás y adelante justo en el medio y los antiguos griegos creían que la inspiración residía de esta glándula la palabra hebrea peniel se traduce como cara de dios y es muy apropiado porque los místicos podían ver la cara de dios con su tercer ojo activado cuando el profeta Jacobo vio el rostro divino cara a cara lo llamó peñal al lugar donde esto ocurrió el monumento religioso el mayor monumento religioso del mundo Angkor Wat está acá abajo se encontró en Camboya se encuentra en Camboya se trata de una de las colosales cúpulas coronadas por piñas y las piñas están representando a la glándula piñal y estas piñas o colmenas adornan las cabezas de muchos budas ahora lo podemos ver esta piña encima de la cabeza y esto también lo podemos ver en otras culturas ahora si volvemos en Shiva por lo general siempre está acompañado de la serpiente ahí al costado lo tenemos en la zona del tercer ojo en Buda nuevamente acá a los sumerios acá lo tenemos en el en el Vaticano tenemos la glándula piñal y esas dos aves a nivel biodecodificación representa los guías espirituales si no me equivoco pero acá también está representando la resurrección y la inmortalidad luego también esa esa piña la podemos ver en varas acá lo tenemos en Dionisio y ahí arriba y ahora voy a explicar por qué acá en el en el báculo de Osiris y también no tampoco en el símbolo de la de la energía kundalina ahí también lo podemos ver acá tenemos esa del Vaticano bien en donde me quedé bueno sucede es la glándula acá está los pavos reales representan la resurrección y la inmortalidad la piña del mismo modo aparece en el bastón del papa acá también vemos como los papas tienen este gorro como podría representar la glándula piñal y también lo tienen la piña en su en su bastón que simboliza en el papa que tener esta este bastón con esa glándula piñal que está conectado con está en común está en comunión es decir común unión con Dios es decir es el mensajero de Dios literalmente lo dicen es el mensajero de Dios pero porque debería tener esa sabiduría debería tener ese conocimiento para la humanidad pero ya vemos que no no es bien usado bueno en el tirso que es el bastón del Dios griego de la fertilidad tionisio que más tenemos bueno el tercer ojo en la literatura griega en la odisea de homero podemos ver que muestro de ser simple entra a una isla de los cíclopes donde conoce al salvaje y colifemo con un gran ojo en la mitad de su frente bueno Ulises engañó al cíclope y lo emborrachó y en ese estado de piedad y vulnerabilidad polifemo se durmió escuchen bien esto Ulises engañó al cíclope lo emborrachó y en ese estado de en ese estado ebrio y vulnerable polifemo se durmió y Ulises le quemó el ojo dejándolo ciego y de esa manera pudieron escapar de la iglesia y salvar sus vidas ¿qué pasa? se decía que ese cíclope tenía conocimiento tenía dones ¿y qué hizo Ulises lo engañó como a nosotros también nos engañan en el día a día con la guerra con las noticias que los políticos que las ideologías en extremos nos están engañando y nos están emborrachando porque nos confunden porque no sabemos qué es real y qué no es real realmente cuando nosotros abrimos el tercer ojo es difícil porque es abrumador porque nos damos cuenta que nos estuvieron engañando por mucho tiempo y entonces ya no es difícil confiar en lo que nos dicen pero ahí bueno si seguimos trabajando vamos a poder discernir y esto como lo dice acá en forma teórica metafórica lo emborrachó y ahí en ese estado ebrio de confusión y vulnerabilidad nosotros baja vibración polifemo se durmió nuestro tercer ojo se cerró se atrofió se calcificó dejándolo bueno le quemó el ojo y lo dejó ciego entonces no podemos conectar con nuestra intuición no podemos conectar con Dios el universo con la sabiduría y en la India la palabra chakra literalmente significa rueda el chakra del tercer ojo se ubica en el centro de la frente allá donde polifemo y todos los cíclopes tienen su ojo curiosamente en Grecia la palabra la palabra cíclope significa ojo de rueda entonces pueden ver cómo todo esto las diferentes culturas el hinduismo se conecta con la cultura griega la literatura perdón si uno diría qué tiene que ver esto con lo otro teniendo esto en mente podemos considerar estas interpretaciones que había comentado una de las interpretaciones es que si los dones espirituales otorgados con la apertura del tercer ojo se pierden uno resulta vulnerable a la propia destrucción si estamos distraídos nos bombardean con información falsa tendemos a autodestruirnos bien el ojo de Horus el ojo de Horus vamos a la cultura Echipsia nuevamente bueno igualmente toda esta información la van a tener en el pdf profundizado así que si tienen tarea para leer bueno el ojo de Horus a ver si lo tengo por acá bueno acá podemos esto se puede dividir en no sé si alguien conoce lo que es la figura de Fibonacci pero es como una proporción áurica perfecta comienza con una proporción y la multiplica por dos y sigue teniendo esa misma proporción de perfección que está presente en toda la creación de la naturaleza entonces en el pdf que les voy a mandar lo divide en partes y indica qué sentido tiene que ver con cada parte a ver si lo recuerdo bien tenemos esta proporción representa al cuerpo de los pensamientos esta tiene tiene que ver bueno esta es el tacto esta es la del gusto este es el de la vista y acá tenemos un sentido y el otro sentido que ya no lo recuerdo pero después va a estar en el pdf entonces ahí tenemos más simbología no es algo tan simple como creemos bueno vamos a hablar de lo que es la el dmt el dmt es capaz que algunos lo conocen que es la molécula de dios la cual produce en pequeñas cantidades la glándula piñal este dmt también se encuentra en la naturaleza por ejemplo las ceremonias de ayahuasca el búfalo aris sintetizado está en el lcd creo que también está en los hongos no sé si será la misma porque es silocibina la de los hongos no sé si también estará relacionado pero principalmente en la ayahuasca y nosotros producimos dmt en pequeña cantidad pero cuando logramos un estado meditativo superior bien conectados liberamos un poquito más y ahí es cuando nosotros podemos tener visiones cuando conectamos con dios tenemos percibimos más allá cuando conectamos con la ascensión de la kundalini entonces podemos liberar para poder conectar con esto pero requiere mucha práctica y mucha meditación eso es lo que buscan en el caso de los monjes los budistas al estar en trance en meditación durante tanto tiempo los grandes maestros iluminados fue gracias a esta liberación del dmt que lograron en nuestra vida lo producimos dos veces en el caso de las mujeres lo producen tres veces en una cantidad mayor a la habitual la primera vez que lo producimos es cuando nacemos la segunda vez es cuando y la última es cuando estamos estamos por trascender vieron esos testimonios de personas que habían muerto y volvieron de la muerte que vieron el túnel el tubo de luz que hablaron con Dios es porque liberaron dimetil y vitamina y eso se libera cuando estamos muriendo y en las mujeres liberan esta proporción más elevada cuando están en labor de parto esto que es el ayahuasca o el DMT puro como el creo que el faloaris son herramientas que uno debe utilizar con conciencia no es que me lo tomo y ya está me vuelvo superior me vuelvo consciente porque lo mismo que pasa con el tercer ojo vas a ver tus sombras vas a tener que sanar y hay que tener una preparación no es nada nada lindo si uno no tiene una preparación si uno va con todos sus miedos con todas sus preocupaciones con todas las cosas que tiene que sanar con todos los problemas y va a ser bastante intenso ese viaje por así decirlo es por eso que están los como se dice los maestros de ceremonias porque están ahí para prepararte porque físicamente tenés que prepararte con una dieta tenés que prepararte mentalmente y bueno cada maestro de ceremonia va a tener su forma de acompañar a la persona para prepararse y guiarlo en el momento y guiarlo posteriormente porque no es algo como me tomo una pastilla cuando estoy depresivo y ya está es todo claro el changa la yanga creo que se dice también el changa con X creo que es sí voy a escribir un libro pero todavía falta las historias locas del tercer ojo bueno entonces esto se producía en tres ocasiones en las mujeres y dos ocasiones en el hombre la glándula piñal ha sido objeto de enorme interés en relación con la conciencia durante miles de años y la sustancia piñal DMT podría sustentar un rol concreto en el tema de la conciencia para esta inusual glándula hay un libro donde yo saqué esta información que tiene toda la base tanto espiritual como de las diferentes culturas de las religiones y también la base teórica desde la ciencia ¿sí? desde la parte biológica y desde la parte científica ¿sí? está bastante completo ese libro bueno bueno tienen que curioso ¿no? el DMT que es la dimetiltriptamina es una sustancia ilegal que se había puesto de moda o sea primero se puso de moda y después la prohibieron y ya sabrán por qué se puso de moda en la década del 1960 como droga recreativa de acción rápida e intensos efectos alucinógenos la época de los hippies después yo les voy a pasar la información es de Susan bueno no sé de Susan y el nombre es el despertar del tercer ojo si quieren lo pueden buscar y descargar y si no bueno les envío todos estos libros pero cumpliendo con esta dinámica de dar y recibir comentar un video entonces un componente psicológico psicodélico no psicológico de la familia triptamino la DMT se parece mucho a un neurotransmisor que puede traspasar la barrera hematoencefálica humana ingerir este componente o sea de manera externa provoca la inmediata alteración de conciencia una repentina pérdida de conexión con el mundo físico real y produce la completa inmersión en experiencias alucinatorias la comunicación con seres con dimensiones espirituales y seres de otro mundo así como la entrada a entrada en entornos extraños al estilo alienígena o universos paralelos no sé si conocen al artista Alex Gray que a través de estas sustancias recreativas no comparemos las sustancias las drogas que son pesadas que no tienen nada de conciencia con las las que son recreativas son recreativas porque se conectan con este mundo espiritual no es lo mismo obviamente que va a depender del uso que uno le da quiero ver cosas vas a ver tus sombras vas a ver otras cosas pero nada que ver con lo espiritual por eso tiene que haber una preparación y un acompañamiento y sobre todo el ambiente el ambiente es esencial lo digo por experiencia propia el ambiente es esencial y las personas con las cuales estás porque eso va a afectar al conocimiento que puedas adquirir o la energía que puedas ver de la otra persona la diferencia vive las diferentes vivencias de los que han experimentado con el tercer ojo enteógenos ahí está alucinógenos y enteógenos bueno y es por eso que se ha prohibido se ha hecho ilegal el DMT porque expande la conciencia ustedes veían a los hippies bueno así se los muestro en las películas de los Simpsons que iban todo amor y paz y iban con una florcita y le ponían en la punta del arma de la persona bueno eso es una parte de lo que producía el conectar con uno mismo a través de esto pero siempre con precaución con información con una base y con personas que estén formadas en eso bien bueno acá habla de estos los chamanes recientemente en la selva amazónica se ha puesto de moda entre los destinos turísticos por su oferta de DMT en forma de ayahuasca un medicamento sagrado chamánico propio de los americanos ameriindios americanos indios de la cultura sudamericana se usa en forma de pociones para curar dolencias para abrir la conciencia a los mundos sutiles más allá del mundo físico experiencia con medicina ancestral de Andrés cambo cambo es no tiene nada que ver con alucinaciones ni con el tercer ojo cambo es una medicina ancestral en la cual cuento o no cuento es el veneno de una rana pero que pasa es un veneno si te lo tomas y es un veneno que se utiliza como mecanismo de defensa para los animales para defenderse entonces lo que hacen es estimular a que esta rana este sapo libreza esa sustancia los dejan secar y luego lo que hacen es abrirte puertas puertas es quemarte es muy loco muy raro muy bizarro pero si tiene 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 algo que es real que tiene una base con unos agumerios que caen superficialmente si y te ponen esa como pastita que produce ese esa rana si te ponen un poquito y esto si lo haces de esa manera obviamente que esto no es que nosotros vamos como cualquier rana y ya está no esos son específicos ellos lo cuidan lo crían como deben ser y toman las precauciones que son necesarias entonces te ponen eso y lo que hace es actuar como un purificador en la cultura de este pueblo originario donde nació esto donde se utilizó comenzó a utilizar esto llamaban panacea a un momento o una mala suerte cuando por ejemplo había cosecha cuando la persona del pueblo del pueblo indígena ¿no? de esa cultura quería casarse y no conseguía pareja no conseguía mujer la mujer quería quedar embarazada y no podía tener hijos entonces se decía que tenía mala suerte entonces o una enfermedad la mala suerte era como una enfermedad entonces que hacían purificar con esto entonces eso lo que hace es purificar desintoxicar todo el cuerpo a través del vómito antes tenía que tomar dos litros de agua preparación dieta todo si todo tiene una base no hay que ir con cualquiera preguntar por referencias investigar bien antes ver las precauciones contraindicaciones porque también tiene contraindicaciones entonces yo fui para poder cambiar mi vida porque no podía encontrar solución porque todos se llamaban porque mi mente era así porque pensaban cosas negativas yo siempre dije quejense 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 que van a expandir eso y no les va a salir nada bien empiecen a agradecer empiecen a cambiar sus creencias limitantes entonces lo que hizo literalmente fue reiniciarme el window a través de esta purificación a través del del vómito y también lo que hace es ayudar a lo que son enfermedades hay casos que lo comentaron ahí que hubo personas que fue muy rico porque después me encontré esa persona que no podía quedar embarazada y se dio en tratamiento no lo logró pero sí avanzó en muchas otras cosas en una ceremonia de cacao entonces lo que hizo realmente es cambiarme el chip cambiarme los pensamientos automáticamente pensaba algo negativo y lo desechaba estaba sonriendo todo el tiempo comenzaba a hacer las cosas no pensaba tanto en hacer las cosas y accionaba automáticamente entonces hay medicina ancestral pero debemos tener cuidado debemos informarnos bien quién es esa persona ver la experiencia que tiene como les digo siempre preguntarle al universo ¿es esta la persona correcta? ¿es esta herramienta correcta? ¿es el momento correcto? y les juro que literalmente se les va a responder bueno bueno después habla de las culturas indias que utilizaban estos médicos esta medicina de la yahuaca bueno vamos a hablar de la calcificación de la glándula piñal que es necesario comprender para poder comenzar a desbloquear porque hay que desbloquear y estimular y después activar bueno Elsa no hay problema va a quedar grabada acá vamos a tener para rato muchas gracias 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 la calcificación de la glándula piñal esto que ven acá es la glándula piñal la parte blanca creería que es la parte calcificada ¿y cómo se calcifica? por los depósitos de escluor entonces ya con esa palabra ya deben saber que estamos haciendo mal y que no nos permite conectar con la glándula piñal ¿tenemos que descalcificar la glándula al 100%? no es necesario para poder conectar con el tercer ojo pero cuanto más descalcificada mucho mejor porque la glándula piñal es como una antena nosotros tenemos esta antena acá y si esa antena está tapada con objetos que obstaculizan en este caso el depósito de flúor no permite que la señal salga ni que ingrese no vamos a poder conectar con Dios el universo con estas preguntas que nosotros elevamos pero quedan ahí rebota porque está calcificada la glándula piñal entonces poco a poco lo vamos a ir haciendo los bebés y los niños tienen la glándula piñal amplia y pristinas ya la tienen limpia conforme se acercan a la pubertad la glándula se encoge la glándula se encoge y con dicha contracción el sentido infantil del asombro también disminuye ¿sí? vieron que los chicos ya les dije cuando somos niños tenemos esta conexión con el mundo tenemos esta facilidad de excluir de reír de subirnos al árbol caernos andar en bicicleta caernos y levantarnos una y otra vez sin miedo sin pensar en el futuro ni en el pasado estamos siempre en el presente conectando con nuestros dones pero poco a poco vamos perdiendo todo eso por diferentes cosas las posibles experiencias clar y evidente de los niños desaparecen en esta edad posiblemente sea el resultado de la calcificación de esta glándula que empieza a producirse en torno a los 5 años de edad con el tiempo la glándula pineal empieza a acumular depósitos de calcio esta arenilla se compone de fosfato calcio carbonato cálcico fosfato de magnesio fosfato de amonio y todo esto está relacionado también con la edad y las investigaciones demuestran que el grado de calcificación de la glándula pineal es mucho mayor en pacientes con alzheimer por eso viste que yo les había dicho no sé si acabo en el otro en el otro curso que las personas que tienen alzheimer seguramente tenían el chakra corona desequilibrado o el chakra tercero bueno acá está la información llegó frente también dice bueno la mayor calcificación se encuentra en personas con alzheimer alzheimer como así también con personas de otro tipo de demencia la glándula pineal se calcifica mediante la introducción de aluros como el bromuro el flúor y el cloro así como la calcificación de la glándula pineal y la disminución de producción enzimática se han asociado al fluoruro de sodio presten atención a esto fluoruro de sodio busquen fluoruro de sodio en alimentos y productos que consumimos y empiecen a evitarlos o a consumir mucho menos lo vemos literalmente en la pasta dental entonces en la propaganda cuando yo era chiquito veía que ponían las cerdas acá y ponían un montón gigante pedazo de pasta dental que iba de punta a punta entonces ¿qué pasaba? agua embotellada también ¿qué pasaba? yo veía eso ¿y qué hacía? tenía un montón hasta que después cuando fui más grande por obviamente razones económicas porque para qué voy a ponerle tanto si necesito un poquito y comencé a utilizar menos bueno después con el despertar espiritual comencé a hacer mucho menos porque esto calcifica nuestra glándula piñera ¿qué podemos hacer? eliminar la pasta dental con fluoruro de sodio hay pastas dentales que no tienen que de hecho son las que tienen carbón activado pero presten atención porque hay algunas con carbón activado que también tienen fluoruro de sodio ¿sí? otra forma de reemplazarlo es me dijeron que es con el aceite de coco y para que tengamos un buen aliento pueden utilizar para mí no sé si era tan así pero un aceite esencial de de menta pero tiene que ser el comestible porque hay otros aceites que se utilizan como más estéticos ¿sí? entonces esa es una de otras de las formas de reemplazar o utilizar en menor cantidad la pasta dental bueno en el pdf van a tener esta información detallada de lo que es el agua y todos estos productos sal la sal común consumida en exceso dice acá per y también ah bicarbon si eso ¿cómo se llama? el aceite de coco con el bicarbonato ¿sí? supuestamente lo que me dijeron esa persona era que con el bicarbonato te hacía blanquear más los dientes pero bueno bueno se ha asociado al fluoruro de sodio que suele añadirse al 90% de las aguas potables ah en Estados Unidos ahora sí recuerdo en Estados Unidos suelen agregarle mucho fluoruro de sodio en el agua del baño y ahí absorbemos o sea el que utilicemos para bañarnos para la ducha y ahí estamos absorbiendo el fluor a través de la piel en un gran número de bebidas como dijo acá el agua embotellada comidas dentríficos el Prozac no sé qué es fluo sectina y en los antibióticos fluoroquinolona ese es el medicamento que se está refiriendo y en los utensilios de cocina antiadherentes bueno después hay unos estudios ya más científicos de lo que han hecho a lo largo de estos años razones para eliminar el fluor del agua bueno acá ha hablado de un estudio que dice que la exposición al fluor conlleva alteraciones en la producción de melatonina está relacionado con la gran de la piñal que se debe meter en la sincronización de la madurez sexual en el metabolismo del calcio la función para la tiroides esteroporosis en la postmenopausia en cáncer y desequilibrios a nivel en desequilibrios psiquiátricos ¿cómo descalcificar la glándula piñal? la que ya tenemos más específico bueno también es importante que antes de consumir estos estos alimentos o dietas es que vayamos a un médico para que nos guíe sobre todo si necesitamos alguna vitamina si estamos tomando algún medicamento para saber si hay alguna contraindicación se sabe que algunos alimentos ayudan a la descalcificación de la glándula piñal algunos alimentos que ayudan a conectar con el tercer ojo son los alimentos de color morado en los embutidos y aquellos que tengan conservantes químicos bueno primero les quiero agradecer por quedarse hasta este momento todavía tenemos un poquito más de periodismo y hacemos la práctica bueno ¿en qué alimentos? el ajo los limones el vinagre de sidra de manzana crudo creo que en el ciclo anterior había comentado una compañera que tomaba medio vaso de agua con una tapita de vinagre de sidra de manzana pero como les dije primero busquen información infórmense pregúntenle al médico cacao crudo el tamarindo esto lo vi en un montón de libros que recomendaban el tamarindo yo realmente no sé lo escuché en el chavo pero creo que acá en Argentina no lo hay hay más en el centro de América semillas de goji cilantro sandía plátanos miel la miel es muy importante que no la consuman en el té caliente hirviendo tiene que estar tibio o frío para consumir la miel porque si no se puede volver tóxica en el sentido si nosotros consumimos todo el tiempo el té o cualquier bebida caliente con miel porque se puede volver tóxico pero si lo hacemos una o dos veces no pero es recomendable siempre que esté tibio el agua o en la bebida o fría bueno el aceite de coco las semillas de cáñamo el comino negro las algas marinas las setas y el zumo de noni noni bueno el zumo no sé pero las pastillas de noni lo pueden conseguir en dietéticas o como se dice hermoresterías lo que se debe evitar son comidas y bebidas preparadas o sea procesadas alimentos transgénicos pesticidas edulcorantes artificiales enjuagues bucales a eso si ustedes creyeran que iban a dejar de consumir pasta dental y comprarse el enjuague bucal déjenme decirles que el día que yo leí lo de la pasta dental enseguida justo tenía un enjuague bucal y dije bueno a ver ya está tengo acá la solución y justamente nunca usamos un enjuague bucal y justo nos regaló una tía y dije bueno acá tengo la solución y me fui a explicar los ingredientes y si tenía fluoruro bueno también están los productos de limpieza el azúcar refinado las sodas las gaseosas la cafeína el alcohol el tabaco pescados con resto de mercurio y vacunas bueno en el agua en el agua hay que beber agua pura y fresca que no haya sido fluorada lo que podemos hacer es incluso cuando vieron las propagandas del agua que te dicen agua de la montaña del manantial y no sé qué pero después te dicen que le agregaron esto y aquello la vitamina que no sé qué menos sodio entonces al final no es tan natural esa agua no es tan tan buena porque el agua natural que sirve al cuerpo por lo que tengo entendido tiene como 33 minerales no sé cuánto pero cuando te la procesan le quitan un montón de esos minerales cuando en realidad sí nos hacen bien bueno hay algunos que no pero por lo general es así lo que podemos hacer con el agua es hervirla podemos dejar el agua que repose para que salga el cloro podemos utilizar un envase de vidrio que tenga el color azul transparente azul y soleste creo que es agua solarizada busque en youtube o en en google agua solarizada creo que es eso es una botella de vidrio un envaso de vidrio que tenga este color celeste o azul y la dejan en el sol y eso va a hacer que eleve la vibración por así decirlo que sea más sana en el agua muchos de los filtros de agua tampoco eliminan el flúor evita bueno beber y cocinar con agua de grifo que es algo muy difícil pero podemos hacer esto de hervir el agua que no va a quitar todo lo malo pero algo va a ser y ponerla al sol suplementos los suplementos que son recomendados son el alga verde que es la clorela bueno hay nombres raros que lo van a encontrar ahí en el pdf la espirulina que eso si lo venden ahí en la dietética porque yo trabajé es una alga azul verdosa pero viene en polvo también el ginseng la vitamina D3 vitamina K1 K2 la clorofila pero la clorofila tengan cuidado porque sé que se toma de cierta manera no es que bueno compro y me tomo un vasito o unas gotas no siempre investiguen como se toma y por más que busquen como se toma pongan en la intención o sea bueno como se toma la clorofila para el tercer ojo porque para X cosa capaz que tenés que tomar tantas cantidades de esa gota o para esta otra cosa tenés que combinarlo con otra cosa pero investiguen no se queden con una sola fuente aceite de hígado de raya aceite de hígado de pez que eso me hicieron aceite de hígado de pez rata sé que hay aceite de hígado de pez que lo consumían las personas mayores que les hacían re bien pero era horrible me decían ah el aceite de hígado de bacalao también y el estrato de NIM N E E M pero esto me parece que está solamente en los países de Asia y pueden estar importados pero deben ser caros porque no hay acá en Latinoamérica ese árbol de NIM y deben evitarse los suplementos de calcio por si no lo sabían les voy a desilusionar pero el consumir la leche no beneficia a generar el calcio todo lo contrario después si les interesa les puedo pasar un documental donde habla de todo eso las personas cuando tienen problemas de hueso les pagaron a las farmacéuticas a las publicidades para que crean que la leche era buena para eso pero que pasa la leche de antes de las vacas cuando no estaban siendo contaminadas con tantos vacunas hormonas de crecimiento y todo eso era bueno pero ahora con tanto proceso tanto químico que le pusieron es todo lo contrario y no les va a beneficiar para nada bueno después habla del boro los minerales eso lo van a encontrar así avanzamos y vamos con la práctica bueno algo que les va a beneficiar descalcificar la glándula pineal es hacer el sangaisin es exponerse al sol pero cuando recién sale en las dos primeras horas cuando sale el sol o cuando se oculta las dos últimas horas pero funciona más cuando recién sale el sol lo que van a hacer es salir levantarse temprano y al principio les va a costar entonces con los ojos cerrados directo al sol y poco a poco van abriendo a medida con la práctica no traten de estar media hora mirando el sol porque no poco a poco 30 segundos un minuto y eso va a ayudar a descalcificar la glándula pineal nos va a ayudar energéticamente y la glándula pineal regula lo que es el ciclo sicardiano es decir aquellas personas que tengan problemas de insomnio es porque su ciclo sicardiano está desincronizado el ciclo sicardiano habla de cuando sale el sol arriba a levantarse a hacer lo que hay que hacer cuando está oscureciendo a dormir a descansar y entonces las personas que tienen insomnio que no pueden dormir bien es porque tienen este ciclo biológico el reloj biológico desequilibrado desincronizado entonces equilibrar el tercer ojo va a beneficiar eso más potente hacer el sangais ir mirar el sol apenas sale unos minutos o cuando se está ocultando no cuando ya sean las una de la tarde o la tarde porque ahí todo lo contrario los va a perjudicar nunca irse a los extremos ya que están ahí aprovechan meditan si tienen una piedra de amatista pueden intencionarla pueden ponerla acá pueden hacer la meditación del tercer ojo ahí van practicando todas las prácticas todas las herramientas que les voy brindando bien ¿qué más tenemos? bueno hay mucha información muy interesante pero bueno quiero que puedan hacer la práctica cualquier cosa después lo repasamos los que quieran continuar con el taller bueno vamos al simbolismo del chakra tercero como verán ahí tenemos dos pétalos ya tenemos dos pétalos tenemos un triángulo invertido tenemos una letra que es el el om tenemos una figura hexagonal ¿sí? y ahora vamos a ver qué significa eso sí en verano o en invierno en cualquiera de los dos acá Perl nos nos brinda más información dice cúrcuma jugo de limón perejil cilantro chía miel al tiempo ¿qué sería miel al tiempo? ah eso también no compren cualquier miel esa la miel líquida porque eso no es miel está combinado la miel real es la miel que está cuando estamos a temperatura ambiente se solidifica ¿sí? y bueno cuando ya aumenta la temperatura cuando hace calor en el verano comienza a hacerse líquida sí la botella de vidrio azul los lácteos no son buenos creo que el bueno es el yogur creo que también sí me parece que es así a ver ¿qué pasa con los lácteos? perdón que me vaya de tema pero los lácteos el humano produce la leche la mamá produce la leche para su bebé para su cría pero en los primeros primeros años de su vida pero ¿qué pasa? nosotros le brindamos la leche de la vaca o leche de cabra o leche de almendras ¿sí? y es de otra especie en el caso de los animales y la leche está producida para una especie ¿sí? entonces ¿nos puede beneficiar? un poco sí pero no es para que nosotros lo consumamos a lo largo de nuestra vida siendo adultos adolescentes es solamente al principio ¿sí? lo que nos aporta ah dice que se ve el patrón de la miel cuando cuando es real bien ¿dónde me quedé? ah en el símbolo bueno vamos con la región hexagonal esta zona ¿sí? ese hexagonal se dice que un fluido llamado néctar de la inmortalidad conocido como como Soma o Amrita parece permanece en un hueco del centro de la frente ahí los tres nadis mayores mayores Pida Pingala y Yuyuma que tienen que ver con el ascenso de la Pumalini por donde va ascendiendo Yuyuma sería el canal de los chakras principales ¿sí? Pida y Pingala tienen que ver con la energía masculina y femenina ascendiendo como una serpiente y que se encuentran ¿dónde? en el tercer hojo por eso la báscula perdón la la vara de caduceo si no me equivoco porque está la otra que es la de los médicos que no tienen que ver tiene ese bastón donde van ascendiendo dos serpientes y se encuentran en la parte de arriba donde tiene una piña ¿sí? y ahí significa la glándula piña y el tercer hojo donde se unen estas dos energías masculinas y femeninas la serpiente de oscuridad y la serpiente de luz y ahí aparecen las alas que son los mensajes cuando podemos conectar con el mundo espiritual entonces están estos canales que se encuentran en intersección formando una región hexagonal roja de hecho Ida y Pingala terminan en el centro de la frente justo en el punto en que se unen con Yuyuma y el eje medio central del cuerpo sutil que es la glándula puñal el tercer ojo como estos tres como esos tres nadis se unen ahí la frente se llama mukta triben las tres hebras de la liberación bien simboliza no bueno la región triangular dentro del hexágono hay un triángulo que es un yoni que son genitales femeninos el receptáculo del linga el falo que es Shiva ahí tenemos las dos energías masculina y femenina dicho linga es el poder de Shiva que representa el control total de los deseos durante la meditación se describe de color rojo dorado o blanco brillante el yoni triangular que es la sede de Shiva es el supremo yakti kundalini su energía que fluye a rachas de esplazes luminosos radia como el mantra aink el mantra original del gurú el cual genera las manifestaciones del vija primigenio el sonido primordial que es el om el om no se pronuncia oem se pronuncia a u m que es la fuente fundamental de los vedas cuando se creó el universo cuando Dios creó y se hizo el verbo ¿cuál fue el primer verbo? el om si vamos a la teoría del Big Man ¿qué sonido se produjo cuando rotó todo? om om donde el kundalini está en su radiante forma o sonido om después tenemos estos dos pétalos que pertenecen a esta flor de loto del tercer ojo estos dos pétalos salen del chakra akna los cuales son descritos por los antiguos como vibrantes y llenos de néctar con rayos frescos de un color blanco intenso muy luminoso los dos pétalos representan el nadi del sol en gala y el nadi de la luna y la luna es decir energía masculina y femenina donde se están uniendo que se unen en el chakra tercer ojo las letras sangritas de dichos pétalos son de color blanco brillante ham y kasham y los o los mantras de shiva ham y de yakti kasham ambos pétalos son rayos de poder uno de ellos baja hasta el chakra hasta los chakras inferiores y el otro se dirige a los chakras superiores las radiaciones de yan de ham y kasham son blancas puras y muy poderosas en esos rayos hay cinco brisas vitales cinco poderes vitales y el poder kundalini uno de esos son los cinco sentidos terrenales ¿no? el color blanco indica preponderancia de bueno podemos continuar ya vamos terminando bien bueno a ver si me queda algo para compartirles bien vamos a hacer la meditación ahora sí felicidades por haberse quedado tanto tiempo van a recibir esta meditación ah bueno se quedaron todos incluso se sumaron genial ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? algo que no les quedó claro hay muchas cosas que yo tampoco sabía hay muchos conceptos que tienen que ver con otras culturas entonces es difícil de comprender nombres raros sí Sule tenés el micrófono abierto ah ok bueno recuerden toda esta información después se las envío en el pdf vamos a hacer la meditación recuerden que toda meditación que hagamos en conjunto es decir como lo estamos haciendo ahora siempre va a potenciarse la energía porque van a ver que después cuando lo hacen solos no es lo mismo y es por eso que yo siempre les digo pidan la asistencia de sus vidas cualquier meditación que hagan pidan la asistencia de sus vidas porque eso lo va a potenciar hacen afirmaciones pidan la asistencia de sus vidas van a hacer mantras van a hacer yoga van a hacer lo que sea pidan a nivel espiritual pidan la asistencia de los seres de luz que les lleven la conciencia lo que tengan razones yo siempre digo que conecte cuerpo mente y alma que me eleve la conciencia eleve mi intuición mi confianza y seguridad active mi chakra tercer ojo garganta dependiendo de la ocasión van activando cada uno de los chakras recuerden que simplemente basta con la intención si lo hice bien lo hice mal no desde el amor y no desde el miedo bien fascinada con este mundo muy claro bien muchas gracias de verdad necesito esa evolución para saber si vamos bien vamos a comenzar con la meditación lo que vamos a hacer es primero como siempre vamos a conectar con el aquí y el ahora buscamos una posición cómoda sentados relajados espalda recta mirando hacia el frente si vayan buscando la posición cómoda y ahora yo les voy a decir que es lo que vamos a hacer y los voy a guiar no se preocupen pero también para anclar lo que vamos a hacer vamos a hacer una limpieza energética primero con un mantra después vamos a hacer un un mantra les voy a poner un mantra que es para el tercer ojo si ya se los había enviado no sé si alguno lo pudo escuchar el mantra del tercer ojo pudieron hacer alguna meditación algo dice su lema vamos a hacer bueno entonces conectamos respiramos vamos a pedir la asistencia de los seres de luz y volvemos a respirar para todo tipo de práctica espiritual siempre es importante la respiración después vamos a hacer el mantra de limpieza energética algunos capaz que ya lo conocen porque ya me conocen y trabajo con ese simplemente lo pueden escuchar si y sentir la vibración después vamos a a ir llevando nuestra energía visualizando activando la energía si recuerden que la energía está en el aire entonces vamos a visualizar llevar desde el chakra raíz como les dije siempre empezamos desde abajo hacia arriba vamos a llegar al tercer ojo vamos a hacer algunas afirmaciones que son para protección nuestra si porque como les dije cuando nosotros abrimos el tercer ojo por ahí hay cosas que no estamos preparados para ver y puede ser abrumador entonces queremos hacerlo de manera sutil por eso entre la segunda y tercera clase yo los que continúan con el curso completo yo les hago una sesión de Rake Grupal para poder hacer esta apertura de manera sutil si para que estén acompañados si más allá de que van a poder enviarme un mensaje y todo eso ante cualquier duda o pregunta después vamos a invocar a la luz divina que es la energía de Dios y luego vamos a hacer ah bueno no está acá la otra afirmación bueno vamos a intencionar si conectar con nuestro tercer ojo y vamos a escuchar ese mantra así que yo voy a hacer algo con 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 cartas para que puedan intencionar un mensaje pero ustedes también quiero que vayan pensando ahora algo que quieran saber si no de otras personas por favor no se les ocurra preguntar si va a volver el ex o que está haciendo Pepita con Pepito si algo para ustedes me conviene este proyecto que es lo que que es lo que debo sanar que karma tengo que sanar en que debo enfocarme tengo que hacer el taller con Andrés tengo que hacer el taller de Reiki que es lo que tengo que enfocarme aquí ahora siempre traten de ser claros y concretos una sola pregunta háganse porque se las van a responder ustedes y que sea claro me conviene esto no digan me conviene esto o esto o me conviene hacer esto y sean claros y concretos vayan pensando en la pregunta y recuerden espalda recta mirando hacia adelante así los chakras están alineados y la energía va a fluir por todos estos chakras si vamos a hacer una respiración profunda inhalo y exhalo inhalo y exhalo vamos a llevar las manos en posición de gallo y vamos a hacer una respiración consciente inhalo suavemente por nariz sostengo exhalo por nariz y sostengo el vacío las manos las manos en posición de gallo es como si estuviéramos orando y poniendo las manos en el centro del pecho y si no ponen las manos directamente sobre el corazón esto para intencionar la apertura de manera amorosa inhalo sostengo exhalo sostengo el vacío vamos a agradecer gracias 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 por permitirme esta experiencia por conectar cuerpo mente y alma gracias por traer mi conciencia al aquí y al ahora vamos a pedir la asistencia y acompañamiento y protección de los seres de luz Dios el universo lo que ustedes crean pedimos que nos ayuden a activar nuestro chakra tercer ojo equilibrar desbloquear gracias 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 desbloquear el chakra tercer ojo gracias por permitirme conectar con el chakra tercer ojo vamos a tomar una respiración consciente inhalo sostengo exhalo tengo el vacío y me concentro solamente en la respiración como entra y como sale el aire con cada inhalación inhalación tomo la energía presente el aire el ki el chi el prana energía vital universal y al exhalar relajo mi cuerpo relaja más y más inhalo inhalo a la energía y comienzo a visualizar activo mi tercero activo activo que la luz sea aquí que la luz sea aquí que la luz sea aquí yo soy luz yo soy luz yo soy luz acepto y recibo porque me lo merezco por derecho divino para mi bien y para el bien de todos los involucrados al servicio del bien mayor aquí y ahora yo soy conciencia para llevar su atención con los ojos cerrados al chakra tercero por literalmente tratar de ver ahí sin esforzar la vista visualizo este chakra este vórtice de energía que gira en sentido horario del color azul oscuro o índigo o violeta que ustedes deseen no se preocupen si no lo ven no pueden intencionar no pueden visualizarlo porque la intención es más que suficiente simplemente sientan merecedores una vez que hayan conectado por favor los micrófonos una vez que hayan conectado con este tercer ojo van a repetir lo siguiente yo tengo el control yo soy uno con Dios yo soy la única autoridad en mi vida yo estoy protegido por la divinidad de la luz de mi ser cierro mi aura y mi cuerpo de luz a los más bajos niveles astrales de la mente cierro mi aura y mi cuerpo de luz a los más bajos niveles astrales de la mente y me abro al mundo espiritual gracias Dios y que así sea esta es una afirmación un mantra de protección para ver solo en la luz vamos a pedir la luz divina la luz de Dios yo soy la luz divina repita yo soy la luz divina yo soy la luz de Dios la luz de Dios me llena y me envuelve la luz de Dios entra en mí y me inunda en paz la luz de Dios infunde mi ser de radiación la luz de Dios infunde mi ser de radiación la luz de Dios me eleva con su poder y gloria la luz de Dios me eleva con su poder y su gloria estoy glorificado por la luz de Dios que vibra en mí y a mi alrededor gracias Dios y que así seas mantengan ese estado de conexión meditativo cada vez que inhalen tomen esta energía visualicen energía de color violeta azul índigo ingresa por el tercer ojo al sostener el aire transmutan las energías en esa zona al exhalar sueltan todo lo que no corresponda miedos inseguridades creencias limitantes y al sostener el vacío disfruten tomen conciencia de todo lo que están logrando yo simplemente soy un instrumento los guío pero son ustedes quienes están activando equilibrando desbloqueando ese chakra por y para ustedes por y para ustedes detrás del tercer ojo simplemente cada vez que inhalen lleven la energía al tercer ojo permítanse ser y sentir que no 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 Amén. Amén. Visualicen una pirámide y un caracol, la aparición de un caracol, tengan en su mente, conecten con estos arquetipos, visualicen ambos objetos y a través de la ingresión pidanle a Yuzo Superior, a sus guías, que los haga elegir el objeto correcto en el momento correcto, acepto y recibo este mensaje, y elijan uno u ambos. Una vez que hayan elegido, agradezcan que pueden hacer esa pregunta. Primero, respiro, calmo la mente, me quedo en el aquiel ahora, inhalo, sostengo, exhalo, sostengo el vacío. Y una vez más, inhalo esta energía, llevo el tercer ojo, sostengo la energía ahí, exhalo, sostengo el vacío. Y ahora, en una respiración a tu tiempo, senta pausada, consciente, elevá tu pregunta al cielo, una sola vez, claros y concisos, seguros. No hace falta repetir la pregunta, la respuesta va a llegar. No se preocupen si no llega en el momento, va a llegar en el momento correcto, antes o después de esta meditación. Simplemente vacíen la mente. No hace falta repetir la pregunta, la respuesta va a llegar. No hace falta repetir la pregunta, la respuesta va a llegar. No hace falta repetir la pregunta, la respuesta va a llegar. No hace falta repetir la pregunta. No hace falta repetir la pregunta, la respuesta va a llegar. Permítanse ser y sentir, vaciar la mente. Recuerden que los pasos de Dios se escuchan en el silencio. Mantengan este estado meditativo. Tomen una respiración consciente. Inhalo, sostengo, exhalo y sostengo el vacío. Sigan en ese estado meditativo y escuchen esta última canción. Gracias. 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 Gracias por esta experiencia. Más de esto, por favor. Y poco a poco vayan moviendo el cuerpo. Volviendo aquí a la hora Y cuando lo sientan Abran los ojos Siempre volviendo suave y lentamente Y cuando vayan vuelto Escriban en el chat Estoy aquí También escriban qué objeto han elegido Pirámide o caracol Y los que están mirando la clase en diferido Los invito a que escriban en el chat En los comentarios del video Su experiencia o comentarlo en el chat del grupo Voy a revelarles el mensaje Y después vamos con La devolución Cómo se sintieron Bueno Vamos con Pirámide En el caso de ustedes Les tocó la lechuza Y el atrapasueños Y el número 9 Presten atención a estos arquetipos Dónde se les presenta Dónde se les repite Les vuelvo a repetir Atrapasueños Hubo o lechuza Y el número 9 Habla de sabiduría Soledad Verdad La verdad en lo oculto Conecta con tu sabiduría interior Para recibir la guía de tu alma Conecta con tu tercer ojo Comunica tu verdad Los consejos pueden ser de ayuda Para alguien que lo necesita Sé tu propio guía en la oscuridad ¿Qué significaba Gurú? ¿Qué significaba estas palabras que habíamos aprendido? Ser nuestro propio maestro interior Confía en tu intuición Más claro no puede ser Bien Acá también Pide Comunicar la verdad Sí La verdad tiene que ver con El tercer ojo Pero comunicar tiene que ver con El chakra garganta Entonces tienen que equilibrar ambos Tanto el tercer ojo Como El chakra garganta Bien Vamos con El caracol Si ese mensaje Les resonó Los invito a escribir Gracias tres veces Los que estén mirando acá ahora Los que estén mirando en diferido En el chat De esta manera ustedes están diciendo Los que estén mirando el video en diferido en YouTube Lo escriben en los comentarios De esta manera están diciendo Soy consciente Me escuché Porque Dios está dentro de nosotros Entonces también es Escucharme a mí mismo ¿Sí? Acepto y recibo esta energía Y quiero trabajar con esta energía Que lleguen las personas Las herramientas En el momento correcto Los que eligieron caracol Les tocó La estrella de mar Y el número 17 Paz Tranquilidad Tranquilidad El universo Ya que todo marcha Ya que todo marcha Como debe ser Esto pasó exactamente Como en el mensaje de Reiki Las dos cartas Estaban conectados Con el mensaje Con la clase Sigue trabajando en tus sueños Según tu intuición Te guía Ya que todo marcha Como debe ser Se aproximan momentos De brillo Paz Calma Y quietud No apresures tus pasos Solo recuéstate A respirar Y contemplar Tu bello momento Esta carta Augura Pronta curación Y equilibrio De energías Y apariencias Contrarias Aunque las cosas Parezcan Que están Seguiendo Todo mal Va a haber Un equilibrio Recuerden 17 Y La estrella De mar Bueno Después yo les voy A enviar Estos mensajes Se los envío Por el chat Y los invito También a los que Hicieron El mensaje De Reiki Que también Después se los paso Los invito A Compartir Esa imagen En sus estados En sus redes sociales Para que así como Llegó a ustedes Ustedes pueden aportar Al mundo Pueden aportar Con ese mensaje A ver ¿Qué dicen? Estoy aquí ahora Gracias Gracias Cari Dice Gracias Me muero Me muero con la respuesta Bien Bueno Vamos a pasar A la devolución ¿Quién quiere Animarse A Contar Lo que ha vivido Lo que ha sentido Si no sintieron Nada Díganlo No sentí Pero Escuchen El testimonio De los demás Para que sepan Que lo pueden lograr Que Tienen que seguir Trabajando Y cuanto más Les cueste Más increíble Va a ser Esa experiencia ¿Sí? Vero 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 Siempre Bien potente Las experiencias Que tiene Hola Andrés Sí ¿Qué sabes? Vamos a Vero Bueno Mucho calor En el corazón En un momento Empecé a pendular Y sentía Como que la energía Venía del chakra Del chakra base Subiendo En el tercer ojo Un color como azul Oscuro Y en un momento Se vio como luz Bien Perfecto Ya tenés Identificado Cuál Va a ser El color Del chakra Tercer ojo Entonces Ya sabes Que cuando se te presente Porque ya viene También del curso De Reiki A veces Recibimos mensajes De los consultantes Cuando estamos Haciendo la sesión Los colores Por ejemplo Esta ya va a saber Que el chakra Tercer ojo Va a ser El color azul Azul Como dijiste Oscuro Brillante Y ahí ya podemos Ver los otros El chakra Garganta Va a ser Celeste O azul Bien claro Bien Muchas gracias Vero por compartir ¿Querés decir algo más? Cuando Mandaste Selejir la carta Yo decía Pirámide Pirámide Y los guías Decían No Caracol Y yo digo Pero yo quiero Pirámide Caracol Teníamos un dilema ¿Y con cuál Te sentiste Identificada? Bueno Yo siempre me Identifico Con la pirámide Pero ahora Que leíste Digo Ahora entendí Porque me decían Caracol Perfecto Está perfecto Porque ahí Pueden comenzar A discernir El ego De lo espiritual O de lo que Realmente nos quieren Decir los guías Es por eso Que toda práctica Que hagan Con La meditación Acá ya tienen Una herramienta Ya saben Cómo tienen Que Meditar Para preguntar ¿Sí? Entonces Bueno Mi mente O yo creía O yo quería Pirámide Pero Algo me decía Que quería Caracol ¿Y qué hago? Bueno No importa Elegí las dos Y ves la respuesta Y ahí vas a comenzar A ver Bueno Entonces Ya sé Cuando mis guías Me están diciendo Y cuando la respuesta Viene de arriba Ya sé Cuando se está Intrometiendo Mi ego Esa es una De las prácticas Que tenemos que hacer Y es por eso Que todo lo que Suceda durante la meditación O lo que visualicemos Lo anotamos ¿Sí? Lo anotamos Y después lo comprobamos ¿Sí? Acá es parte Trabajar como ¿Cómo se dice? Como científicos ¿Sí? Con pruebas A base Empíricas ¿Sí? Vamos anotando todo Y después lo vamos comprobando Bien A ver Jise ¿Querés compartir vos? Gracias Vero Por compartir Bueno Yo después me comento Hola Hola gente Bueno Sí Yo Lo visualicé Un azul Clarito Bien Vi Los colores De todos los chakras O sea Los veía Y Como que se me fumaban Al Color azul Clarito Veía el naranja Y veía el naranja fuerte Y despacito se iba Al Al azul Al azul O sea Me pasó con todos los colores Del chakra Bien Después Sí Ah Sí, sí Así me Dale Y vi Ojos Vi así O sea Vi ojos Como que se me fumaban Y como que volvían Distintas formas de ojos Bien Bueno Esto de que El azul se iba combinando Con los otros chakras El chakra tercer ojo Habla de transmutación Y sobre todo De cambios Sí Entonces Puede estar habiendo cambios En esos desequilibrios O bloqueos Que habían en esos chakras Sí En todos esos chakras Que estabas nombrando Siempre que esté presente El chakra tercer ojo Ya sea con el color Que ustedes sintieron Violeta O azul Tiene que ver Con estos cambios Que están sucediendo En esa área Sí No sé Por ahí te imaginás A tu pareja Con el color rodeado De color azul Que para mí es el chakra Tercer ojo Bueno Entonces hablando De un cambio En cuanto a creencias Un cambio de creencias Con respecto a eso Después Me dijiste Los ojos Los ojos Es una buena señal Cuando Se produce Un estado De alteración De conciencia A través de estas medicinas Ancestrales Vemos ojos ¿Eso qué significa? Dios El ojo que lo ve todo La presencia de Dios El observador Siendo observado Entonces Es una buena señal Eso Y aparte Bueno También el tercer ojo Bien ¿Algo más Que quieras compartir Gise? Y bueno Me pasó como Avero Yo decía Pirámide Y sentí algo Que me decía Caracol Y yo decía Pirámide Me quedé Ahí en el medio No sabía Para qué lado Así que bueno Yo elegí Pirámide Pero se tenía También Un toque De caracol Bien Bueno Muchas gracias Gise Lili No Gracias Liliana ¿Me escuchan? Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se va? Todo Bien Lo mío Ha sido algo así Rapidito Bueno Esto Me hizo visualizar El caracol Y de ahí Esto A esto A esto La pregunta Apuntó Ah sí Listo Ya está Así Y yo digo Pero ¿Por qué me pasó eso? Sí Vos necesitabas esto Lo que sí sentí Que alguien Era como A mí me pasó otra cosa Es como Hubiese sido Un alequín Que entró ahí Adentro Cuando uno Sentía Como usted decía Que uno Inhale Inhale Las energías De color violeta Bueno Es como Que yo sentí Un alerquín Un alerquín Que vino No sé No sé Qué me hizo Pero No sé Se pasó En todo Mi cuerpo Que No sé Qué Y después Dejaba Que se adentraba Dejaba Como Se pasó En mi Y ya Y cuando Pero así Una cosa rápida Y ya está Y cuando me dijo Bueno Ya está Uno siempre va a quedar Esperando Mucho más Pero Como les dije Hagan la pregunta Una sola vez Seguros Claro Yo hice la pregunta Claro y conciso Le van a responder Claro y conciso Claro Y esa es la pregunta La pregunta que me dio La respuesta Porque en sí A mí no me da A mí no me da O sea No me da vergüenza Decirlo Porque yo lo que quería Para O sea Sanación espiritual Más bien Yo quería sanar Todo mi O sea Mis dolores Quizás espiritual O quizás De mi pasado No sé Entonces Es como que A mí Se me Se me Se me pasó Me pasó eso Y yo digo ¿Es así? Dije yo O no es así Yo digo Tal vez Tengo que Yo digo Tal vez Tengo que Seguir experimentando Digo Yo tal vez Tengo que Seguir practicando No, no, no Es así Cuanto más conectados Más rápido Va a ser Y más concreto Por eso les decía Que pregúntenme Una sola vez Seguro Porque cuando Dios Los guía O quien sea Elevado No responda Lo va a hacer Una sola vez Y como mucho Dos veces Si nos dicen Muchas veces Es el ego Estamos Interviniendo Nosotros ¿Sí? ¿Sí? Si un ratito Me lo dijo Profe Así de una Así nomás Y yo digo Bueno Tengo que seguir Porque yo lo sentí Yo digo Tengo que quedar Un rato más No, así Así Pero yo Cosas No Me dijo corto Yo quería seguir Gracias Si no conectar Presente En esta inmobiliaria Estar con los días Hice la meditación Estaba en la iniciación En ese momento A distancia Y llega un momento En que hay que ver Y yo me costaba ver Y entonces Veía el árbol Y decía Bueno Ahí se va acercando tu guía ¿Y qué veo? Veo la túnica Blanca Alto Sí Pleiadiano Ángel Arcángel Un ser de otra De otra dimensión Con cuerpo humano Miro la cara Y era la cara De una mantilla Y yo dije ¿Qué es esto? Me estafaron Me estafé Pero no No era un guía Y después Bueno Me conecté Y después Salí O sea Terminó la iniciación Terminó la meditación Fui a Instagram Bueno En ese momento Fui a Facebook Como siempre Pidió la respuesta A través de las redes sociales Transmuten ¿Viste? Pidió la respuesta A través de las redes sociales Y Veo que una página Publica Una imagen Que a mí me había gustado Me había encantado Que era arte digital De una mantis Y lo volvieron A rehacer Con otro Otro modelo De otra forma Con otro estilo de animación Y lo hicieron De una mantis Y se lo veía De diferentes perspectivas Recién había terminado La meditación Y había conectado Con el guía mantis Voy a YouTube Busco animal de poder Mantis Y resonaba totalmente Con lo que sentía En ese momento Que tenía que empezar A escuchar Con el corazón Como lo hacía Este animal De El insecto La mantis Y desde ahí Ya supe que era Mi guía mantis Y ahora me acompaño En todas las meditaciones En las clases Siempre están presentes Así que si ven Si ven alguna mantis Por ahí Ya saben Quien la mandó Quien las está Acompañando Bueno A ver Que más Ceci Hoy me pude conectar Más que ayer En el taller de hoy Pude ver los colores Veo el color violeta Transmutación Es el tercer ojo Y me vino Un mensaje En lo profundo Que tenía que elegir El caracol ¿Y te resonó el caracol? Karina Veía muchas imágenes De caras Bocas Ojos De manera individual Bueno Los ojos Tienen que ver con Esto Lo de Lo de Dios Luego De unos minutos Desde mi tercer ojo Visualicé una forma De cabeza Con un color Azul intenso Muy hermoso Y esto Eso Eso me lo pasó Muy bien Bueno Acá está un poco más difícil Porque acá me parece Que ya está Involucraste Ese O sea No de mala manera Sino que También estuvo presente Lo que es el Chakra Corona Entonces puede ser que El azul intenso Sea el tercer ojo Y ese violeta A ver La violeta No, no dijiste violeta vos ¿Dónde lo leí? No, no Esa la leí del anterior No, entonces tú Tu tercer ojo Cuando conectes Va a ser De color azul Intenso Bien La cara Y las bocas Podría No sabría decir Por ahí Que tengas miedo A los prejuicios De los demás A que te juzguen Cat Siento que mi pendula Ah, eso Les iba a decir Cuando están en estado meditativo Con los mantras Sobre todo Porque es pura vibración El mantra De la limpieza energética Que al final No lo hicimos Le hicimos Esa afirmación Van a sentir Que están penduleando Cuando hagan Renti También pueden sentir Que están penduleando Pendulear es mover el cuerpo así O que literalmente Están haciendo así Ya potente O que en su mente Sienten que su cuerpo Va haciendo así ¿Qué significa eso? Que la energía Estás bajando La energía de sanación La energía positiva Está bajando La energía negativa Es No es Es inflexible Es dura Es recta Tiene estas figuras Que son cuadradas La energía de sanación Esa es energía masculina La energía de sanación De sanación Energía femenina Es Redonda Circular ¿Sí? Es De esta manera Cuando va bajando Va bajando En forma circular Pendular Entonces Kat dice Siento que mi péndulo corporal Esto que decía Se armonizaba Ya que se movía De un lado a otro Y para adelante ¿Saben una de las prácticas Que yo hago Cuando por ahí Quiero preguntar algo En registros O hago este ejercicio? Utilizo mi cuerpo Como péndulo Entonces yo intenciono Bueno Para adelante Y para atrás Va a ser sí O digo Mostrame el sí Para algunos Capaz que el sí Es para los costados O en diagonal Hacia la izquierda y derecha O viceversa ¿Sí? Entonces practiquen eso Mostrame en sí Sí, fíjense Mostrame en no Y ahí se van preguntando ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Sí? Entonces se movía Movimientos involuntarios Que eso tiene que ver La energía que está bajando Vi una luz morada Ahí tenemos el chakra Ya sabes que es morada Yo no sé Diferencia Morado Díndigo Fuxia Y siempre La veo Y vi un señor Que tengo rato De estar viéndolo En meditaciones Pero me salía De perfil No me salía Completo Ahorita sí me salió De completo Y me impresioné Porque pensé en Dios Y se fue Pero la apariencia No deja de ser Maravillosa De verdad Siento mucho agradecimiento Me quedo Sin palabras Ante tanto Qué bueno Qué genial Qué bueno que puedan Experimentar todas estas cosas Cuando uno comienza a dudar Estas experiencias Comienzan a retirarse Entonces Siempre Ábranse A todo tipo de experiencias Porque por ejemplo Cuando tienen el don De ver cosas Literalmente A través de los ojos Sombras Y esas cosas Y por ahí uno ve Que algo está pasando O un fantasma literal O una energía positiva De reojo Siempre por lo general Con el reflejo De algo Y entonces uno Por ahí lo ve por acá Y dice ¿Es esto real Lo que estoy viendo? Y cuando ya lo vuelvo a mirar Ya desapareció Pero eso tiene que ver Por esto Si yo Ya me Programo Para abrirme A este tipo de experiencia Y veo eso Y miro Probablemente siga Continuando con esa experiencia Lili dice Gracias Karina Sí dice Clarísima Mi respuesta Con el caracol Flor Dice Dice Me da pena Pero al realizar Alguna meditación guiada Me quedo dormida No te preocupes Porque eso es normal Porque tu cuerpo Necesita descansar Flor Necesita El cuerpo físico Necesita descansar Y está perfecto ¿Sí? Porque le estás dando El descanso que necesita Las meditaciones guiadas Siguen funcionando Porque estás Trabajando con el inconsciente El consciente Sigue escuchando también Terrenalmente el inconsciente Y espiritualmente el consciente No olvido lo que te iba a decir Ah Que la meditación guiada Sigue trabajando ¿Sí? Por más que te quedes dormida No creo que se lo dije Bueno Pero tu cuerpo está cansado Así que Meditada no importa Si te quedas dormido Es práctica 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 Por eso les digo Que lo mejor es estar sentado Porque si nos quedamos dormidos Nos vamos a despertar Por el golpe O por el vértigo ¿Sí? Pero si lo hacemos acostados Probablemente es que Nos dormimos O si nos ponemos así ¿Sí? Entonces Siempre Cuando recién comienzan Rectos Y las manos Así O bueno Acá estamos en posición de gallo Entonces de esa manera Cuando Nos dormamos Se cae la mano Y bueno Nos vamos a dar cuenta Malina En mi caso Sentía ardor En el entrecejo Y presión Bueno Ahí es un síntoma De que está Abriéndose el tercer ojo Estás trabajando Que vas bien Van a sentir Una presión Van a sentir Vibración Van a sentir Que palpita Latido Van a sentir Pueden sentir un dolor Pero es porque está Produciéndose la apertura Del tercer ojo ¿Bien? El ardor En el calor En el calor Es eso La presión Dice Y también emoción Y amor En el centro Y la respuesta Llegó con el caracol Per dice Veré la grabación Después estaba en cambio De guardia Al final de la meditación Bueno Todo se va a dar En el momento correcto Seguramente Vas a conectar Los que no pudieron Conectar ahora Cuando Sincronicen Cuando llegue el momento Y hagan la meditación Acuérdense Que van a conectar Y cómo van a conectar Lili dice A mí me pasa que es como Un paraíso muy bello Y eso se va transformando En luz Pero siento que falta Mucho para sanar Porque aún me falta Para sanar Les voy a decir algo Que tal vez No es para tirarnos Para atrás Pero siempre tenemos Algo que sanar Pero Es mucho más fácil Y duele menos ¿Sí? Eso tengan en cuenta Porque a veces Creemos que sanamos Pero no terminamos De cerrar el ciclo Y entonces Viene la prueba final Cuando cierran el ciclo Se van a dar cuenta Porque Llega la prueba final No sé Te hizo tanto daño Ese ex Que no podías Desapegarte Y después dijiste Sí, lo superé Y hice esta meditación Hice esto Lo perdoné Afirmación Solté Qué sé yo Aparece tu ex En la puerta Te lo cruzás O lo viste Con las redes sociales Ahí está la prueba Se te cae el mundo abajo No No hiciste Realmente el cambio Vas Avanzás No te pasa nada Genial Pasaste la prueba Pero quédense Tranquilos Que siempre El proceso va a ser Más rápido De sanación Y va a doler Mucho menos Me parece que es Como ir A un médico Y hacer un tratamiento Sí El proceso de sanación Es a través De sanar En nuestras acciones No es que Yo siempre les digo Si ustedes van a venir A una sesión Mía De reiki Yo no voy a hacer más Yo no los voy a sanar Yo les voy a Limpiar la energía Voy a abrir campo Van a cambiar las cosas Pero son ustedes Que después Tienen que continuar Tienen que seguir trabajando Tienen que aplicar Las herramientas Que les puedo brindar Después de la sesión Según lo que haya surgido Lo mismo en el niño interior Hay mucha teoría Hay mucha práctica Pero con pagar el curso Hay personas que pagan el curso Y no asisten a ninguna clase Les juro que hay así personas Y que no van a ver un cambio Si nacen Hay personas que Miran la clase Pero no hacen las prácticas No hacen las meditaciones Y no van a avanzar Hay personas que Están acá Que avanzaron Desde el primer día Con la práctica Con ver la clase Con volver a verla Con verla diferida Con preguntar En el chat Preguntarme Por privado Y avanzaron un montón Sin práctica Sin disciplina No van a avanzar No esperen Que con una sesión De Reiki se sane No esperen Que con una meditación Ya activen el tercer ojo Siempre es práctica 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 Gisela dice Ahora recuerdo Que también vi A un pájaro de perfil Que predominaba El ojo Y vos habías elegido ¿A vos te tocó el búho? A ver Igual Pirámide Era el búho A ver Gisela Sí, pirámide Acá está El pájaro Que le estaba mirando De reojo Y Flor dice Estaba sentada Bueno, no te preocupes Flor Seguí probando Seguí intentando No te rindes Te juro que vale la pena Lo que más cuesta Más vale la pena Bueno, Per Ya está Igual ya estamos finalizando Así que Lo mismo Dentro de cuatro horas Más o menos Ya va a estar la clase En YouTube Se las envío El PDF Recuerden Mañana más a la noche O el viernes a la mañana Mañana es mi día de descanso Pero bueno Tengo que preparar clases Así que Voy a estar Terminando con estas Clases que quedan Del día Viernes Ah A ver Los que quieran participar Hoy es miércoles Sí Miércoles Los que No, hoy es martes Estoy re perdido Sí, para el juego Van a tener el PDF Sí Que mañana me queda Una clase más de Reiki Mañana tenemos La iniciación del nivel 1 Los que quieran participar Del taller completo Son dos clases más El día viernes Tenemos la Iniciación Que la iniciación La hacen ustedes Yo como les dije Les guío Así como hicimos acá Pero va a ser más elevado Después de esa iniciación Del día viernes Vamos a hacer la práctica También En una semana O sea Viernes 17 Tenemos la siguiente clase Acá va a cambiar el horario Va a ser a Una hora más tarde Pero me parece que La persona que ocupaba El horario No lo va a ocupar Así que capaz que Hagamos el mismo horario Yo les voy a avisar Los que quieran Los que participan Del taller completo Entre esa clase Segunda y la tercera Van a recibir Una sesión De Reiki grupal En la cual Reiki Usui Reiki Kundalini Reiki Usui Voy a llevar la energía Al tercer ojo De cada uno Para que pueda hacer Esta apertura De manera sutil Y armónica Y Reiki Kundalini Que también Va a ser un poquito potente Ahí Un poquito potente Y sutil Donde va a permitir Que ascienda La energía desde abajo Esta energía De las dos serpientes Femenina y masculina Que recuerden Que se unen En el tercer ojo Y esto va a ser De manera armónica Lo que sí Tenemos Siete cupos Son diez cupos En total Y ya hay tres cupos Que ya No sé Hay cupos Que ya están reservados Que ya compraron El cupo Así que quedan siete cupos Quedan Un cupo Con un 30% De descuento Para los que no son Alumnos míos O la primera vez Que me ven Tienen un 30% De descuento Un cupo Y el otro Son dos cupos De 20% De descuento Los que ya son alumnos O que ya tuvieron Alguna sesión Conmigo Tienen el cupo De 30% De descuento 20% De descuento Dos de cada uno ¿Sí? Y después Cuando finalicen Esos cupos Quedan El valor Del 100% El valor Se los paso A ver si lo tengo Por acá En Argentina Son 4.444 pesos Argentinos Dependiendo También Si son alumnos O no son alumnos Van a tener El descuento Si está El cupo Disponible En México Son 200 pesos Mexicanos Y en euros Y en euros Perdón En dólares Son 44 Después Los que son De otros países Me tienen que Enviar Por mensaje De qué país Y tengo que hacer La conversión Así que Esos son Los valores Y bueno Dependiendo del cupo Es el descuento Que van a aplicar Bien Bueno Después para enviarles Lo que son Los libros Les voy a hacer Una dinámica Los que no Participan del curso Completo Les hago una dinámica Y los que son Los que abonan El curso Lo van a tener Al final De la clase De dos Van a tener Todos esos PDFs Que tengo ahí Para compartirles Y además Van a tener Una masterclass De un gran maestro Que es Dharma Joel Que ese sí Les va a dar Con mucho Teoría Mucho conocimiento Si esto les pareció Demasiado O nuevo Imagínense Lo que tiene Dharma Joel Para brindarles Y es una masterclass De cuatro horas Así que tiene Un montón De información Les voy a mandar Algunos documentales Que hay sobre El tercer ojo Lili ¿Qué querías compartir? Lili Tenés La manito Levantada Por eso Capaz que No la habías bajado Fue sin querer Ay Profe Fue sin querer Perdón No sé Cómo bajarlo Está bien No hay problema Esta respuesta No sé a qué te referís Con esta respuesta Si la voy a subir Con la grabación Flor Yo entré Por un grupo De Telegram Ah No Hay otro grupo A ver si te lo puedo Enviar acá Si lo tengo Y si no En el grupo En el grupo De FX ¿Verdad? Escribí ahí Me decís Soy flor Del Taller de Abundance Taller de Tercer Ojo Y ahí envío el enlace Igualmente está El enlace ahí Solo que Por ahí hay que buscarlo Por los mensajes Karina 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 ¿De dónde sos? Yo te guardo El cupo El cupo El cupo del 30% de descuento Entonces quedan dos cupos Con un 20% de descuento Guadalupe Chao 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 Voy a poner dos cupos Más O sea Cuatro cupos Con un 20% de descuento Eh A ver qué era Karina Karina Tenés el de 30% Eh Guadalupe Tenés el de 20% Eh Ah De Argentina 4.440 40 pesos argentinos Y eso lo descontaje El 30% Eh Quienes querían el cupo Me pueden volver a A decir Porque no vi quién es Eh Ni Liana Después Bueno Yo Estos son los últimos cursos Que voy a dar del año Eh En diciembre Bueno ahora se van a enterar Que tengo un proyecto Cuanto más mejor salga ese proyecto Más tiempo voy a desaparecer Me van a ver por todos lados Pero Eh No voy a dar cursos Así que Eh Nada Que salga todo bien Y Para el bien de todos Pero Van a tener Eh Ah Un último taller Que es el taller de abundancia Son dos clases Teoría De De las leyes De la abundancia Y el mapa de la abundancia Que es un mapa Con imágenes Que nosotros queremos manifestar Y a mí Uf Todo lo que manifesté Lo pueden ver acá Dinero Eh Conseguirlo Conseguirlo en promoción Y así que eso Después más adelante La información Sería el 22 De Noviembre Los que ya participen De este taller Eh Completo O ya fueron alumnos Van a tener descuento Van a tener descuento De hasta 50 O 40% Dependiendo De la disponibilidad Eh Flor Flor Bueno dale Flor Bueno Después vuelvo a reenviar Toda la info ¿Sí? Gracias a todos Por participar Por hacerme parte De este proceso Y espero que se hayan llevado Muchas herramientas Y eh Gracias por hacerme parte Nuevamente de este proceso Y confiar en mí Eh Nos vemos pronto Les envío la clase después Cualquier duda o pregunta Me envían por privado O bueno Flor ahí hablamos por Telegram ¿Sí? Hasta pronto